que es una organización que representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. En esta jornada tenemos como asistentes tanto a profesionales y representantes de las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, a profesionales de las organizaciones de plena inclusión, así como a personas con discapacidad intelectual y a sus familiares. Gracias. Para la inauguración de esta jornada tenemos el placer de contar con José Corral Vallespín, director de Empresas e Instituciones del Banco Santander, que nos acoge hoy en su sede. Muchas gracias. También contamos con Ana Martínez González, representante del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión España. También nos ha acompañado nuestro presidente Santiago López Noguera, que es el presidente de Plena Inclusión España. Muchas gracias. Gracias. Y Pilar López Díaz, secretaria de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y, bueno, queremos agradecer especialmente a Pilar su asistencia a esta jornada porque tomó posesión en el cargo el lunes y hoy ya está aquí con nosotros, o sea que muchas gracias. Y, bueno, sin más, te doy la palabra a José Corral. Excelentísima señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, señor presidente de Plena Inclusión España, equipo de Plena Inclusión, directores, responsables y miembros de las administraciones públicas que hoy nos acompañan, Ana, muy especialmente. Señor presidente, señores y señores, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a esta nuestra casa y a esta su casa, que es la sede de Santander España. Debería ser para nosotros un orgullo, para nosotros, para nuestra entidad, poder compartir con todos ustedes esta jornada en la que vamos a hablar de buenas prácticas, experiencias y casos de éxito en la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en la función pública. Todos tenemos que trabajar para dar oportunidades a todos. A nosotros nos inquieta y preocupa el futuro de los jóvenes y de los no tan jóvenes de este país y especialmente el futuro de aquellas personas que gozan de menos oportunidades. Entre todos debemos dar a estas personas las herramientas necesarias para que gobiernen su destino, para que puedan construir su propio futuro. Es cuestión de creer en ello y trabajar para hacerlo realidad. En Santander estamos comprometidos con el progreso de nuestra sociedad, de las empresas y de las personas. Y especialmente con las personas con cualquier tipo de discapacidad. Como indica nuestra presidenta, somos una empresa comprometida con la sociedad en la que tan importante como tener buenos resultados financieros es como los conseguimos, es hacerlo de forma adecuada. Las nuevas tecnologías, la digitalización, nos permiten ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes y acercarnos a ellos con productos y servicios adaptados a cada uno, que eliminen todo tipo de barreras. Pero también nos hace falta eliminar todas las barreras que impidan que sean los clientes de cualquier condición quienes decidan cómo se relacionan con nosotros. Por ello, estamos trabajando en todos los canales de atención. Por un lado, modernizando nuestra red de oficinas a través de un concepto que llamamos Smart Red para que sean más accesibles. Por otro lado, desarrollando nuevos canales de comunicación como Santander Personal, el mejor servicio de banca a distancia del país, o nuestra app Santander, una de las mejores del mercado. Desde hace ya unos años, desde 2015, en Santander España contamos con nuestro propio equipo de sostenibilidad. Este equipo está encargado de impulsar, coordinar y supervisar nuestra actividad social en España, alineados con la estrategia de responsabilidad social corporativa del grupo. Nuestra actividad social se centra en lo que denominamos nuestro ciclo virtuoso, que involucra a la sociedad, clientes, accionistas y empleados. El círculo comienza, como no puede ser de otra forma, con nuestros empleados, pues un equipo motivado, comprometido y valorado hará todo lo que esté en su mano para ayudar a los clientes, generando resultados para los accionistas, de los que una parte revertirán directa e indirectamente en la sociedad. Nuestra vocación de servicio a la sociedad nos llevó el año pasado a organizar más de 140 actividades sociales, colaborar con más de 250 organizaciones, asociaciones y ONGs y ayudar a más de 500.000 personas. Y nuestro reto es ir aumentando paulatinamente esa cifra. Para nosotros, la verdad es que es un gran orgullo que se celebre aquí, hoy, esta jornada, pues en Santander tenemos una estrecha relación con plena inclusión, desde hace mucho tiempo ya, desde la firma del primer convenio de colaboración hace casi una década. Este convenio se renova cada año para poner a disposición de plena inclusión, sus federaciones y asociaciones, una cartera muy completa de productos y servicios financieros en condiciones especiales. Este convenio se ha venido complementando y enriqueciendo con un acuerdo a tres bandas entre Plena Inclusión, Banco Santander y la Fundación Universia, con el fin de desarrollar líneas de colaboración en materia de ayuda a la discapacidad intelectual y, en concreto, apoyando el proceso de incorporación de personas con discapacidad intelectual al empleo público, tanto del ámbito estatal como autonómico. Queremos seguir mejorando y, para ello, hace falta que sigamos colaborando y trabajando juntos. Es nuestra vocación contribuir a hacer la vida más fácil a quienes lo tienen más difícil. Confíen en nosotros. Cuenten con el compromiso de todo Santander España. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a Ana Martínez González, que es la representante del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión España. Buenos días, Santiago López Noguera, presidente de Plena Inclusión España. José Corral Vallespín, director de Empresas e Instituciones del Banco Santander. Pilar Díaz López, secretaria de Estado de Servicios Sociales. Y buenos días también a todas las personas que asisten a esta jornada. Como miembro del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión y persona que consiguió una plaza en la primera convocatoria estatal de oposiciones, específicas para personas con discapacidad intelectuales. Creo que el empleo público es una opción cada vez más real. En mi caso, decidí opositar porque me quedaba sin trabajo. Y mi antiguo jefe donde trabajaba me lo propuso. Él fue quien más me animó, ya que muy poca gente confiaba en que las aprobara. Me dio tres meses de vacaciones pagadas para poder estudiar. Aunque en mi casa no estaba muy de acuerdo. Yo al principio, cuando fui a presentarme, solo tenía el apoyo de mi jefe. Él fue quien me habló de FADENGA, Plena Inclusión Galicia. Y me dijo que me pasara por las oficinas, y así fue. El primer apoyo fue cuando hice mala solicitud. No sabía cómo completarla, y estaba excluida de las listas. Ellos me ayudaron a rellenarla de nuevo. Después me animaron a ir a clase, dos veces por semana. Mi profesor era Lolo. También hacía test de una plataforma online de plena inclusión. Nos acompañaron el día del examen y nos dieron tranquilidad. Es más, aún me siguen apoyando, ya que estoy pendiente de una resolución para ascender en mi puesto de trabajo. Y me estoy preparando otra posición. Y me están apoyando desde el principio. Las convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual son importantes. Porque tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona a un trabajo digno. Además, estamos en las mismas condiciones que los demás. Bueno, las mismas, entre comillas. Y nosotros podemos desarrollar el trabajo. Incluso mucho mejor que otras personas sin discapacidad. Quiero que esta jornada nos sea útil a todos los asistentes. Y que todos nos bañamos con ideas sobre cómo mejorar el acceso a la función pública de las personas con discapacidad intelectual, tanto a nivel estatal como autonómico y local. También me parece muy importante que nos bañamos con ideas sobre cómo garantizar que las personas que ya han accedido a un puesto de trabajo en la Administración Pública puedan desempeñar su labor de la manera más eficiente posible y conocer que apoyos son necesarios para conseguirlo. Por último, creo que esta jornada será un éxito si todos nos vamos con la tarea para la casa de reflexionar sobre cómo garantizar la promoción interna de las personas con discapacidad intelectual. Gracias a todas las personas de esta mesa y a todos los asistentes de esta jornada. A continuación tiene la palabra Santiago López-Novera, presidente de Plena Inclusión España. Muy bien, gracias Silvia. Bueno, esto es normal. Al final tengo que también volver a saludar a todos los que estamos. Con lo cual empiezo por nuestra secretaria de Estado recién estrenada y que además nos hace muchísima elección que esté con nosotros. Muchas gracias por venir, Pilar. Al director de Empresas e Instituciones Banco de Santander, a mi compañera y apoyo para las labores de dirección de nuestra confederación, Ana y compañera, ya de algún viaje que otro también, que vamos intentando defender los derechos también a lo largo de Europa y del mundo. Bueno, los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad, Ana? Bueno, también al director general de la Función Pública, director adjunta de la Fundación Universia. También he visto por allí a Jesús, lo he saludado antes. A todos los representantes de las administraciones públicas que además son numerosas. Está la Comunidad Autónoma de Cataluña, el País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Extremadura, Cantabria, Galicia, Valencia, Castilla y La Mancha. Fenomenal, hay una muy buena presencia. Y, por supuesto, a los compañeros de las federaciones de plena inclusión y del resto del movimiento asociativo de la discapacidad. Por tanto, y esto me encanta utilizarlo, buenos días, Egunon, bon día, vos días. Poder utilizar los cuatro significa que es que estamos representados de todo el territorio nacional. Bueno, en primer lugar, agradecer al Banco Santander y a la Fundación Universia que nos acoja en su casa. Que sentimos como nuestra tras tantos años de colaboración fructífera que hoy podremos comprobar en el desarrollo de esta interesante jornada de trabajo. Me vais a permitir, aunque ya lo he hecho, que le dedico un especial saludo a nuestra Secretaría de Estado. Digo la nuestra porque Secretaría de Estado hay muchas en cada uno de los ministerios. Pero nosotros, en plena inclusión, siempre nos referimos a nuestra Secretaría de Estado porque es con la que tenemos el contacto más directo. Hoy es el primer acto en el que compartimos mesa y misión. Bueno, misión yo creo que ya la llevamos compartiendo hace tiempo, hace unos cuantos años. Y bueno, que te deseamos lo mejor en esta nueva responsabilidad política. Te agradecemos tu presencia, que nos aminima a seguir trabajando. Y cuenta desde ya con nuestra leal colaboración en pro del colectivo de las personas con discapacidad y sus familias. Y nuestra contribución a alcanzar una sociedad más inclusiva, más justa y más próspera para todos y todas. Los que tenemos la suerte de trabajar siempre recordamos como una experiencia muy significativa nuestro primer día de trabajo. Eso yo creo que todos los que hemos tenido la primera vez que fuimos a trabajar, eso lo tenemos marcado. Sabemos lo importante que es el ámbito laboral para cualquier persona y cómo impacta en su vida. Hace posible crear un proyecto de vida y desplegar nuestros talentos, contribuir a nuestra comunidad. Las personas con discapacidad intelectual, muchas con trastornos del espectro autista, otras con parálisis cerebral, con síndrome de Down, etc. Son el colectivo con menor tasa de actividad, mayor índice de paro y menos posibilidades formativas e ingresos más bajos que por tanto precisan lógicamente unos apoyos mucho más intensos. La subcuota del 2% para personas con discapacidad intelectual ha supuesto la demostración de que es posible alcanzar el éxito como hoy veremos cuando se cuenta con los apoyos y oportunidades precisas a través de una acertada política de discriminación positiva. Ya nos ha hecho un pequeño avance, Ana, con su experiencia. Hoy vamos a poder conocer cómo la acción concertada de actores sociales es capaz de remover obstáculos que parecían insalvables. La incidencia política consiguió dicha subcuota y adaptar los procesos, mejorar en requisitos y perfiles, generar materiales en lectura fácil e incorporar en la administración documentos oficiales en lectura fácil, como un verdadero hito histórico en la lucha por la accesibilidad cognitiva. De esto el Santander y Universia también saben mucho porque hace poco estuvieron dándonos apoyo también allí en Cáceres, en nuestro Congreso de Accesibilidad Cognitiva, que también vuelvo a agradecerles. Utilizar tecnología como apoyo y escalar experiencias a toda España. Todo ello gracias a una coordinada acción con Banco de Santander y Fundación Universia, que ha apostado a largo plazo en este proyecto, personificado en Raquel, en Sonia, en José Antonio, Ramón y en todo el equipo que nos animaron hace ya unos cuantos años, en 2010, a generar soluciones en este ámbito. El Ministerio de Hacienda y de la Función Pública, con el que pudimos ir concretando acciones, incluso como otros ministerios, como Educación, la interlocución con los agentes sociales, negociaciones de temarios, adaptación de exámenes, sintiendo en todo momento el compromiso de muchas personas, como Javier, como Maribel y muchos más. La vertebración territorial, a través de la extraordinaria red de formación de las federaciones de plena inclusión, ha sido otra clave de aproximación a cada persona, asesorando, formando y acompañando, por supuesto, el inestimable trabajo del CERMI, en el cual estamos todos inmersos. La apuesta de las familias también es importante, sobre todo en este año, que en plena inclusión dedicamos a las familias, ya hemos llamado Cada Familia Importa. Este año las familias siempre es importante dentro de nuestro colectivo, pero este año es especialmente importante. Las familias, como digo, han sido y son el motor para nuestros hijos en esa permanente tarea de elevar las expectativas, luchar por sus derechos y crear en ellos y creer en ellos y en ellas. Las propias personas con discapacidad intelectual, gracias a su esfuerzo, a su valentía y a su coraje, son los principales protagonistas que llenaron las primeras convocatorias de la Administración General del Estado de 52 plazas, con más de 3.000 candidatos que demostraron que hay un inmenso talento y capacidad esperando oportunidades. Hay resultados concretos que hoy desgranaremos, como las cuatro convocatorias de ámbito estatal con 149 personas con discapacidad intelectual que han alcanzado la función pública y dos convocatorias que ya están en marcha y con las que van a ser entonces ya 299 más. Estamos muy satisfechos. A esta realidad se suma el gran impulso que se está dando en la esfera de las comunidades autónomas, que hoy conoceremos con mayor detenimiento y que nos dan esperanza de que esta realidad se extiende como una mancha de aceite que genera mayor calidad y responsabilidad social en la Administración pública, que da ejemplo con prácticas que son pioneras a nivel internacional. No me quiero olvidar de grandes experiencias que también se despliegan en la Administración local. Y yo estoy seguro que además en otro tipo de Administración, como pueda ser, por ejemplo, las universidades públicas, ahí también tenemos una posibilidad de empezar a trabajar y que nuestros hijos y nuestras hijas puedan acceder también como funcionarios. Todos sabéis y los que no lo sepan, se lo digo yo, vengo de la región de Murcia, vengo de Cartagena y aquí si me puedo poner la medalla, no soy yo muy medallista, pero sí que nos podemos poner la medalla los murcianos porque sí que fuimos los primeros y fuimos los pioneros en apostar por el acceso de las personas con discapacidad a la fundión pública. Y ahora, ver el alcance que está teniendo me parece un sueño realizado. Un paréntesis. La primera persona que accedió a la función pública que está trabajando en la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que está en Cartagena, en la Asamblea de nuestro Parlamento, es Juan Cañabate y vive muy cerca de mi casa. El orgullo que yo siento cuando salgo yo para mi trabajo y él va para el suyo y nos saludamos con prisa porque vamos siempre pegadito de tiempo, eso os puedo decir que vale todo el tiempo que le hemos dedicado para que esto se salga adelante. Es una sensación muy importante. Perdonad. Miremos al futuro. Mejoremos las oportunidades tanto en número de ofertas de empleo como en tipología de puestos de trabajo. Podemos potenciar la información interna y la promoción. Utilicemos nuevas herramientas como la APP que hoy presentaremos con el apoyo de Mutoma de Leña. Exportemos esta experiencia a otros lugares. En Iberoamérica ya están muy interesados en aprender de este proyecto. Hacemos muchas veces el salto de Europa hacia América, todo lo que es América Latina. Están siempre muy pendientes de lo que estamos haciendo en esta línea de apoyo a la discapacidad intelectual. Sabemos que hay otros grupos de la discapacidad que viendo estos resultados quieren tener mejores oportunidades. Exploremos ajustes razonables y fórmulas, adaptaciones de contenido, entornos, perfiles profesionales para personas con síndrome de Asperger, parálisis cerebral sin discapacidad intelectual, generemos un abanico de discriminación positiva que dé solución a cada realidad, consolidando lo ya conseguido. En definitiva, como presidente y sobre todo, porque es lo que soy, como padre, gracias a tanta persona que estáis haciendo posible esta realidad, desde las administraciones públicas, el Banco Santander, el movimiento asociativo, porque en los entornos en que podemos estar todos y todas, los lugares son que son realmente inclusivos. Las personas nos hacemos mejores y se hacen efectivos los derechos. Muchas gracias. Por último, tendrá la palabra Pilar López Díaz, secretaria de Estado de Servicios Sociales. Gracias. Gracias, muy buenos días. Querido Santiago, presidente de Plena Incursión, un placer estar aquí. Y además, siempre me tendréis al lado de la discapacidad y al lado de los servicios sociales. Y tanto, tú podéis contar y en la medida de lo posible, aquí estoy. Gracias. Querida Ana, yo creo que hoy realmente la protagonista eres tú, porque de alguna forma le ponemos cara a esas cientos de personas que tienen la oportunidad y que ya es una realidad, que tienen un trabajo estable, que forman parte de la administración pública y que hacen una gran labor. Y yo creo que hoy, de alguna forma, tú también le pones cara a la Convención de Naciones Unidas. A esos derechos que la Convención en 2006 promulgó para defender a mil millones de personas en el mundo. Algunas como yo, otras como Ana y otras como la intérprete, gracias por estar aquí, por traducirnos a lengua de signos para esas personas que tienen una discapacidad auditiva asignante y, como no, subtitulada para los que son oralistas. Esa es una realidad que hoy aquí Ana le pone cara. Gracias, Ana, por estar aquí. Y gracias por tu logro, porque tu camino es el camino de miles de personas que tienen la oportunidad de verse reflejados en ti. Y a veces tú puedes pensar que es importante lo que has hecho porque has normalizado tu vida, pero más allá de ese gran esfuerzo y de ese hito para ti personal, piensa que estás haciendo un gran servicio a tu comunidad, a plena inclusión, a esas miles de personas con discapacidad intelectual o con otras necesidades que forman la gran familia de plena inclusión que se ven en ti. Esa esperanza y esa motivación para seguir. Y, como no, tenemos aquí a un pilar fundamental de todo este proyecto que es Banco Santander y que lo representa José Corral. Pues muchas gracias porque realmente instituciones como Banco Santander son importantes porque realmente es una cadena de los que representamos a la administración pública, al sector asociativo, las personas que le ponen el alma y, como no, empresas e instituciones como Banco Santander. Pero, claro, no me quiero olvidar de Universia, que no está aquí con nosotros, está ahí sentado también. Muchas gracias por esa colaboración. Y por la implicación de todos, por la implicación de todos los que estáis aquí y de los que no han podido venir. Porque, evidentemente, esto no se hace solo. Se hace con la administración pública, con los representantes de las comunidades autónomas que también estáis, de las administraciones locales y, como no, las entidades, las entidades que son el alma, el alma, de alguna forma, el motor de esas personas con discapacidad. Y no podemos olvidar que las familias siempre han sido las que, de alguna forma, han liderado los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta jornada. Para mí es un gran placer y un honor estar aquí. Y la verdad es que, bueno, como hemos dicho, lo que representa a Ana es esa normalidad que tienen que hacer que las personas con discapacidad intelectual ocupen una parte de la administración pública, pero por dignidad. No estamos haciendo ningún favor. Es lógico, normal y, además, dejarme que os diga que el 8% de la población en España tenemos alguna discapacidad. Y como la discapacidad no es una epidemia, no se erradica, gracias a la esperanza de vida y al avance de la medicina, cada vez somos más personas con discapacidad. Por lo tanto, cuando Ana representa a la discapacidad intelectual y a esa normalidad, lo que hace es ponerle cara a esas miles de personas que también tienen que ejercer su pleno derecho a la integración laboral con normalidad. Bueno, en estas jornadas vamos a conocer a varios protagonistas de esta experiencia de éxito, quienes desde sus respectivas responsabilidades que aportan su grano de arena para que las organizaciones públicas sean cada vez más inclusivas y más diversas. Por parte de las administraciones públicas podremos escuchar a los responsables de la gestión de las ofertas de empleo público tanto de la administración del Estado como de las distintas comunidades autónomas. La presencia de sus representantes en esta jornada es una muestra palpable del compromiso en la mejora de la integración de las personas con discapacidad mediante la adaptación de pruebas y temarios con una especial sensibilidad para impedir que cualquier barrera, como dice la Ley General de la Discapacidad, sea un obstáculo para estos opositores y opositoras. Muchas felicidades y muchas gracias por vuestra eficaz labor de pedagogía social y de efectividad en la gestión. Hoy también es protagonista el movimiento asociativo por medio de Plena Inclusión. A mí no me gusta hablar de movimiento asociativo, me gusta decir la Gran Familia, la Gran Familia de Plena Inclusión, la Gran Familia del CERMI, porque realmente todos acabamos compartiendo y nos une más de lo que nos diferencia. De hecho, Plena Inclusión es una organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones presentes en toda nuestra geografía que llevan más de 50 años luchando para que estas personas ocupen el espacio que se merecen en nuestra sociedad, que no es otro que el de ser considerados ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Acompañándolos a ser considerados y apoyando a sus familias a lo largo de toda su vida. Los esfuerzos del tejido asociativo en materia de atención temprana, salud, educación, empleo, accesibilidad y defensa de sus derechos. Han logrado que la sociedad conozca mejor la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Para desechar falsos miedos y estereotipos y lograr que sean valorados por sus capacidades y actitudes. Porque al fin y al cabo son personas. Somos personas con igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, y con dignidad. Gracias, en gran medida, a esa constante y eficaz labor, las personas con discapacidad intelectual se van incorporando progresivamente y con naturalidad a todos los ámbitos de la vida. Y están presentes en la educación ordinaria, en la formación profesional, o disfrutando, como cualquier ciudadano o ciudadana, del ocio y del tiempo libre. Aunque no tanto como se merecen o como a todos nos gustaría. Porque me viene a la memoria aquella noticia de algún hotel que cuando ve llegar a un autocar de personas con discapacidad dice que no tenía ninguna reserva y se quedan sin vacaciones. Y esto al final es el titular. Desde hace muchos años acompañamos, acompañan y acompañaremos y acompañarán a los aspirantes que optan a las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. Desde la administración, nuestro compromiso firme para avanzar. Vuestra presencia a las puertas de las aulas recomporta y da tranquilidad a los opositores y opositoras en los momentos previos al examen. Esos en los que parece que todo lo estudiado de pronto se ha olvidado y se te queda la mente en blanco. Muchas gracias por ese imprescindible soporte que empodera a las personas y las hace más conscientes de su potencial y de sus posibilidades. Gracias por una labor que quiero reconocer y apoyar desde la Secretaría de Estado que ahora dirijo. Plena Inclusión y el actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública trabajan de manera colaborativa para hacer accesibles estas oposiciones y por ello en la web de Plena Inclusión se encuentran los temarios adaptados e información en lectura fácil disponibles para cada convocatoria. Desde 2010, año en que se convocaron por primera vez estas plazas reservadas, cuentan además con el inestimable apoyo de Banco Santander y de Fundación Universia. Por medio de este convenio, entre ambas instituciones y Plena Inclusión, que ha permitido que más de 5.500 personas con discapacidad accedan a un entorno formativo abierto que garantiza la igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación. De esta forma se hace posible presentarse a las pruebas con garantías de superarlas y se promueve su integración en el mercado de trabajo como servidores públicos. Algo en lo que sois expertos desde la Fundación, todo un referente en materia de empleo, formación e inserción laboral de las personas con discapacidad en nuestro país y en los países de Iberoamérica. Contamos, por último, con los más importantes, los más imprescindibles, las personas con discapacidad que han superado con éxito el proceso selectivo y que ahora pueden presumir de ser empleados públicos. Un orgullo para ellos y también para todos los que creemos en el avance imparable de los derechos y la equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Rigurosos, esforzados y capaces para desempeñar cualquier tarea que se les ponga por delante. Hoy escucharemos su experiencia, cómo vinieron las pruebas, cómo fue su acogida en la organización y cómo, en su día a día, al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Porque eso es precisamente lo que diferencia a los empleados públicos del resto de los trabajadores. Su vocación de servicio público. Ese interés especial en construir con su actividad laboral el estado del bienestar. Un estado que beneficia a todas las personas en el que todos somos iguales, necesarios y valiosos. Hace ya muchos años que la Administración aprendió que debe ser ejemplo y espejo de la sociedad a la que debe servir. Ser la punta de lanza de una transformación social que solo se entiende más que mediante el diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto entre todos y todas. Aquella limitada reserva limitada que empezó para las personas con discapacidad en un 2%, se fue ampliando y actualmente llega al 7%. De alguna forma también con ese 2% protegido para las personas con discapacidad intelectual. De este modo, los servicios públicos van incorporando progresivamente y de modo natural a las personas con discapacidad intelectual y junto a ellas todos los ciudadanos y ciudadanas aprenden a normalizar su presencia respetándoles como trabajadores valiosos como cualquier otro y comprometidos y comprometidas con su función. El alma de las organizaciones es y siempre será su capital humano. Las personas que le dan fuerza y coherencia. Y cuanto más diversas sean sus visiones y experiencias, más cerca estarán de dar respuesta a las necesidades de una sociedad que avanza imparable hacia una comunidad más diversa, más solidaria, más equitativa y más accesible. en resultado más igualitaria. Creemos y queremos que todos los ciudadanos estén cada día más cerca de apreciar el valor que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo aportan a las instituciones públicas y que el sector empresarial se preste a incorporarlos también en sus plantillas. No sé si creer en las casualidades pero fue uno de los primeros BOE que leí tras mi nombramiento como secretaria de Estado de Servicios Sociales. Pues mi BOE fue el día 9 de junio y el día 13 aprueban las listas de admitidos y excluidos de las 279 plazas convocadas para ayudantes de gestión y servicios comunes. o sea que realmente con cuatro días de diferencia 279 personas se incorporaron también a nuestra administración a formar parte de la gran familia también de la administración pública. Para finalizar solo quiero desearos mucha suerte a todos los que tengáis amigos o familiares que se presenten a estas pruebas y si sois vosotros los que os presentáis por el próximo día 22 de septiembre animaros a estudiar mucho este verano para prepararos a fondo. Os puedo asegurar que más allá de las otras consideraciones trabajar para mejorar las sociedades del servicio público con eficacia compromiso y rigor proporciona muchas más satisfacciones que las meramente profesionales. necesitamos más personas como vosotros querida Ana en nuestras organizaciones más hombres y mujeres que demuestren que nos enseñen otros puntos de vista diferentes otra forma de hacer que realmente lo representas créetelo y que lo más importante hoy en este día es esa labor de defensa y cuidado del bienestar de todas las personas en este país y para ello nuestro presidente el gobierno la ministra y como no podía ser de otra forma mi propia persona trabajaremos por una sociedad más inclusiva más igualitaria más equitativa más accesible y al final que todos tengamos las mismas igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa en la que vamos a compartir la experiencia que hemos tenido plena inclusión y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en las convocatorias estatales. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Lo importante es manifestar el compromiso de todas las Administraciones Públicas en continuar trabajando para la integración en el mercado laboral y en nuestro caso en el caso de las Administraciones Públicas de las personas con discapacidad intelectual y de hecho como ha dicho la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales no se trata de regalar nada a nadie sino de hacer Administraciones Inclusivas y de hacer efectiva la posibilidad de que esas personas puedan desempeñar una actividad laboral como cualquier otra y puedan prestar además un servicio a la Administración a través del funcionamiento de los servicios públicos. En la Administración General del Estado desde la Dirección General de Función Pública se ha venido trabajando desde el año 2009 prácticamente nada más aprobarse el Estatuto Básico del Empleado Público en el 2007 en lo que es la configuración de los procesos de acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos ahí un cuadrito con los datos que eso nos ha aparecido a ver si lo podemos tener sino tampoco tiene mayor vamos dando los datos que no tiene mayor trascendencia os comento sin embargo que son si ahí lo tenemos se trata de unos proyectos que como comentaba hemos ido desarrollando desde la Dirección General de la Función Pública a través de los diferentes ministerios en que ha estado encuadrado el centro directivo en los últimos años en la actualidad en el nuevo Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Sí quiero llamar la atención sobre un hecho que se trata de un proceso selectivo que a diferencia de otros procesos que se desarrolla ya sea por el Ministerio al cual se corresponden las plazas o el cuerpo de funcionarios ya sea que se desarrolla por el Instituto Nacional de Administración Pública puede corresponder a un proceso muy masivo en este caso son procesos que hasta la fecha hasta este año se han venido desarrollando además por la propia Dirección General por el personal del mismo y aquí además miro a Mabel porque ha tenido una participación muy especial en el desarrollo de estos procesos. Esto ha dado lugar a que en la Dirección General de Función Pública tengamos un que yo entiendo que es un compromiso personal en lo que es el desarrollo de estos procesos nos hemos involucrado en los mismos probablemente mucho más que en cualquier otro proceso selectivo que haya en la Administración del Estado y yo creo que estamos orgullosos de haber contribuido a que un número de personas hayan podido integrarse en la Administración para prestar una actividad que es valiosa para todos y también para poder hacer efectivo su derecho a hacer un empleo público aun teniendo una discapacidad y también hacer efectivo su derecho a participar en los asuntos públicos igual que cualquier otro ciudadano. Bien, como puede verse en el cuadro que tenemos se trata de un proceso que comenzamos en el año 2009 en cuya oferta de empleo público por primera vez aparece un grupo de personas un grupo de plazas para personas con discapacidad intelectual. Todavía teníamos en vigor la relación original del Estatuto Básico del Empleado Público del 2007 es decir, teníamos lo que es el grupo del 5% de reserva de plazas para personas con discapacidad todavía sin embargo no teníamos aprobado lo que es un grupo de reserva para personas con discapacidad intelectual. Sin embargo en ese momento se comenzó ya a trabajar en la Dirección General y ese trabajo se vio ratificado posteriormente en el 2012 por el año en el cual en aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad como todos sabemos se modifica el Estatuto Básico y se constituye el actual sistema en el cual sobre un grupo de reserva de plazas para personas con discapacidad un 7% un 2% de estas plazas dos puntos porcentuales de estas plazas corresponden a personas con discapacidad. En ese momento en las organizaciones públicas aunque había algún ejemplo y había administraciones públicas que efectivamente estábamos trabajando pues en cierto sentido nos sentíamos un poco pioneros en trabajar en esta materia y aquí desde luego no quiero dejar la oportunidad de expresar que el desarrollo de los mismos la colaboración de plena inclusión en estos procesos desde el primer momento ha sido absolutamente esencial para el buen desarrollo de los mismos. Entonces como se puede ver ya ha habido una trayectoria de una serie de ofertas de empleo público hemos tenido un total de 5 años de convocatorias que en realidad son más ofertas de empleo público lo que hemos hecho a veces ha sido acumular unos años en otros porque aquí también es cierto es que hemos tenido un poco de mala suerte justamente la puesta en marcha de este sistema coincidió con unos años en los cuales la oferta de empleo público se había restringido mucho como consecuencia de la crisis económica y por tanto el número de plazas que estaban convocando las distintas administraciones públicas. Sin embargo yo creo que es un especial orgullo pues que en esta situación muy difícil se haya conseguido mantener lo que es el cupo de plazas con personas con discapacidad con números pequeños es cierto y que posteriormente pues en el año pasado en la oferta del 2015 y sobre todo en la oferta del 2016 y 2017 que es una oferta que ya se ve mucho más reforzada pues tenemos ya convocatorias importantes. Como sabéis tenemos la misma convocada una oposición de 279 plazas que se corresponden al puesto de ayudante de servicios comunes del convenio único de lo que es la administración general del Estado. Sin embargo este año además hemos introducido pues una novedad importante en la oferta de empleo público en el 2017 que es que hemos extendido por primera vez el mecanismo de reserva a otros ámbitos de la administración a otros convenios colectivos y por primera vez también pues en el ámbito de la agencia tributaria se han convocado también 20 plazas en su convenio. Es una línea de trabajo que esperemos que en el futuro pueda ir dando mayores resultados a medida que se pueda ir ampliando esta posibilidad. No voy a extenderme más sobre lo que son los procesos porque le voy a dejar a Silvia más visual lo que os comento solamente pues desde luego indicar a las personas que en representación de otras administraciones públicas que están aquí nuestra disposición pues a colaborar con todos ellos en el desarrollo de estos procesos. Creo que es interesante tener en cuenta que en el ámbito del empleo público tenemos herramientas de coordinación como es la Comisión de Coordinación de Empleo Público en la cual estamos todas las administraciones que son ámbitos en los cuales incluso en los mismos podemos canalizar este tipo de colaboración y también insistir en que tenemos que trabajar todos conjuntamente para resolver los retos que se nos plantean respecto a la integración en las administraciones públicas como empleados públicos de estas personas. Hay mucho que trabajar sin duda hay que trabajar sobre lo que son sus puestos de trabajo lo que es su promoción lo que es su formación lo que es también la formación y el tratamiento de las personas que van a trabajar con estas personas que puedan normalizar la situación de la administración en la cual trabajan personas con discapacidad en definitiva pues de cara al futuro yo creo que tenemos una situación ilusionante porque hay muchos proyectos que podemos poner en marcha y con mi parte pues solamente reiterar el agradecimiento a Plena Inclusión por la posibilidad de colaborar con vosotros. Hola, buenos días a todos ahora entre Silvia y yo os vamos a comentar cómo hemos llevado adelante estos procesos como bien ha dicho mi director y habéis visto en el cuadro la primera oferta de empleo que pintó la reserva del 2% para personas con discapacidad intelectual fue la del año 2009 sin embargo la convocatoria acumulando tras dos ofertas más no se publicó hasta el año 2011 eso fue debido a que bueno en función pública teníamos muchísimas dudas de cómo llevar a buen puerto la convocatoria de estas plazas siempre hemos colaborado estrechamente con CERMI y ante todas las dudas que nos fueron surgiendo nos pusimos en contacto con esta organización para que nos ayudara a solucionar todos aquellos problemas que nos íbamos planteando en este sentido bueno el CERMI fue como el anfitrión de este proyecto y nos convocó nos convocó a una reunión con función pública para poder empezar a coordinar todo este trabajo nosotros somos como organización de la discapacidad somos miembro de esta plataforma y bueno pues enseguida nos convocaron empezamos a tener estas reuniones para ir empezando este trabajo nosotros por nuestra parte como a nivel estatal tampoco teníamos mucha o sea no teníamos experiencia evidentemente en este ámbito sí que buscamos en nuestras entidades y en nuestras federaciones experiencias previas y como bien ha dicho nuestro presidente anteriormente la región de Murcia a través de un proyecto europeo sí que había tenido esta experiencia y de ahí nutrimos mucho el trabajo que realizamos bueno pues desde ese momento en que CERMI nos puso en contacto con plena inclusión hemos mantenido muchísimas reuniones para coordinarnos en todas estas reuniones nosotros fuimos exponiendo todas las dudas que nos iban surgiendo acerca de este proceso y acerca del colectivo al que iba dirigido una de las primeras dudas que teníamos era buscar un perfil que se adecuara bien a las capacidades de estas personas que se adecuara también a un nivel de titulación para poder ingresar en la categoría que fuéramos a convocar y en ese sentido después de barajar varias opciones y teniendo en cuenta que para el ingreso a la función pública hay que tener un nivel de titulación que en nuestro caso es el que dice el convenio se optó por convocar las plazas en la categoría de ayudante de gestión y servicios comunes en la actividad principal de ordenanza porque las tareas a desarrollar eran tareas a las que se podía adaptar muy bien en estas personas y además porque el nivel de titulación que se exige para el ingreso en esta categoría es el certificado de escolaridad otro de los problemas que se nos planteó también a la hora de antes todo esto me refiero antes de publicar la convocatoria era el tipo de examen que debíamos realizar en un principio en función pública apostábamos porque fuera un examen de carácter práctico nosotros se los pusimos a plena inclusión para ver qué opinaban y nos dijeron nos aconsejaron que para que el examen fuera idéntico igual para todo el mundo era mucho más conveniente que fuera un examen escrito en la administración los exámenes con carácter general son siempre escritos con lo cual aceptamos perfectamente su consejo y el examen en concreto es un examen de 25 preguntas de tipo test con tres respuestas alternativas una solo es correcta y las respuestas erróneas no penalizan ya habíamos salvado otro obstáculo para poder ir empezando a diseñar la convocatoria el tercero de los problemas que también nos surgió aparte me estoy contando los más importantes fue la forma de convocar las plazas si era conveniente convocarlas a nivel general y que luego los opositores eligieran por orden de prelación o si era mejor convocarlas de forma territorializada FEAS nos aconsejó que era mucho mejor convocarlas de forma territorializada por el apoyo familiar que necesitan estas personas para no separarlas de su entorno bueno pues con todos los datos que ya teníamos más o menos recogido nos tuvimos que reunir con las organizaciones sindicales porque los criterios de oferta tienen que pasar por una negociación les pareció correcto como habíamos diseñado la convocatoria y como la íbamos a materializar y fruto de todas esas reuniones y fruto de todos estos estudios fue la publicación de la convocatoria en el año 2011 una vez que ya tuvimos la convocatoria publicada pues como teníamos que realizar el examen el examen era un examen de tipo test con carácter general cuando los exámenes son de esa manera en la administración lo que se le facilita al opositor es un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas en la que tiene que trasladar la contestación en este caso FEAPS nos dijo que esto era un inconveniente porque aunque se sepa correctamente la respuesta trasladar la hoja de respuestas es dificultoso y tuvimos que diseñar un sistema un modelo de examen que nos permitiera corregir en el anonimato además el examen según nos dijo plena inclusión tenía que ser en letra y al 14 y con un lenguaje adecuado y que fuera comprensivo bueno pues después de muchas pruebas y después de muchos sistemas conseguimos diseñar ese modelo específico de examen que consiste en una primera hoja donde están los datos identificativos del opositor con un número de orden y en el resto del cuadernillo en la cabecera de las hojas figura solamente ese número de orden a la hora de recoger los exámenes la primera hoja se separa y lo único que nos quedamos para corregir es con un número de orden una vez que se ha corregido y se han puesto las notas se cruza con la base de datos y ya se publican las relaciones de aprobados el temario con los temarios el temario consta de dos partes una parte que es común de la organización y funcionamiento de la administración del estado y una parte que se especifica propia de las tareas de ordenanza la administración nunca desarrolla temarios en el caso de las oposiciones pero en el caso de estas convocatorias sí que se ha facilitado un manual que aunque es un manual orientativo los tribunales no tienen por qué ajustarse a la hora de elaborar las preguntas a ese manual sí que se elaboró un manual en lectura fácil ese manual nos lo elaboró plena inclusión nos lo mandó en su momento para que lo supervisáramos y una vez que ya estábamos todos de acuerdo con el manual se publicó tanto en la página web de nuestro ministerio como en la página web de plena inclusión hemos intentado según la normativa que teníamos en aquel momento que desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta la realización del primer ejercicio transcurriera el periodo máximo permitido que en aquella época era de los seis meses para facilitar también el tiempo de preparación a los opositores si tienes algo que añadir a lo que voy diciendo Silvia sí, yo quería comentar en lo que has explicado del tema de la titulación académica ahí sí que bueno, para nosotros nos planteaba un problema el tema del certificado porque en algunos casos las personas con discapacidad intelectual adultas que eran susceptibles de presentarse a esa convocatoria habían estudiado en centros especiales de empleo de modo que tuvimos que hacer una consulta al Ministerio de Educación para ver si era posible que aquellas personas que contaran con una acreditación de los años cursados podrían optar también a esta convocatoria y bueno hicimos la consulta y así fue y así se recoge en la convocatoria estatal efectivamente la primera convocatoria me parece recordar que no lo pusimos fue en la segunda o llegamos a la primera llegamos a la primera porque el Ministerio de Educación nos dijo que efectos laborales sí que se consideraba válido el curso en estos centros especiales sí luego también por nuestra parte las convocatorias que ha ido publicando el Ministerio el primer año no lo hicimos pero a partir del primer año sí que se ha intentado hacer un esfuerzo porque esas convocatorias sean en lectura fácil os podéis imaginar que una convocatoria de este tipo es complicada y al final se nos iban a como 40 páginas o así entonces bueno pero sí que intentábamos hacer este esfuerzo bueno pues desde la primera convocatoria que publicamos hemos ido mejorando determinados aspectos que fallaron al principio o no fueron todo lo bueno que nosotros queríamos por ejemplo en la primera convocatoria el único formulario que se podía usar para inscribirse en el proceso selectivo en el que usamos para todos los procesos en la administración general del estado que es el formulario del modelo 790 en aquella época en el año 2011 me estoy refiriendo porque todo ha avanzado ahora con la administración digital pero en el año 2011 ese modelo se podía o bien rellenar telemáticamente o bien imprimirlo y rellenarlo a mano es un modelo muy complejo porque es para todos los procesos selectivos de la administración y tiene que abarcar las peculiaridades de todos los procesos que convocamos entonces el problema que surgió es que los espacios para rellenar los datos personales o para rellenar la dirección de email resultaban pequeños a la hora de cumplimentarlo a mano como esta convocatoria es una convocatoria independiente va dirigida a un colectivo muy específico pues lo que hicimos en la segunda convocatoria fue diseñar un modelo solo y exclusivamente para esta convocatoria modelo parecido al 790 pero en el que solamente se recogen los datos de los opositores que vamos a necesitar para el desarrollo de este proceso selectivo se han obviado del modelo 790 muchos recuadros que para nosotros eran totalmente totalmente innecesarios ¿qué más os podemos contar? bueno nosotros en todas las convocatorias ponemos siempre una dirección de teléfono y un email donde a la hora de cualquier problema que surja los candidatos se pueden dirigir a nosotros y nosotros tratamos de solucionárselo lo mejor que podemos y a la mayor brevedad posible también muchas de las preguntas que bueno cuéntalo tú mejor Silvia que te lo sabes mejor que yo sí otro de los canales que teníamos desde plena inclusión para resolver estas dudas era la propia era la propia Maribel ¿no? yo a mí me como os podéis imaginar el primer año esto era un proyecto totalmente nuevo había muchísimas entidades y muchísimas personas que nunca se habían enfrentado a procesos de oposición y todo eran dudas entonces bueno aparte de otros sistemas de apoyo pues teníamos siempre a Maribel que cada vez que me surgía alguna duda que yo no sabía cómo contestar o que no sabíamos cómo responder en plena inclusión pues ella siempre estaba ahí disponible para contestar entonces ese canal directo era muy útil porque vosotros teníais más también aparte de nosotros bueno otra de las cosas que se han ido mejorando a lo largo de los años fue los espacios para realizar los ejercicios primer año y ante un poco también el desconocimiento con lo que nos íbamos a encontrar pensamos que lo más tuvimos 1700 opositores presentados admitidos teníamos 1900 entonces nuestra idea era buscar una facultad donde tuviera capacidad para todos los opositores de manera que no hubiera dispersión y hubiera problemas con equivocaciones de una facultad u otra y todo el mundo pudiera estar en el mismo recinto sin embargo yo creo que fue porque era la primera vez que había una convocatoria de este tipo fue masivo lo que nos encontramos en la facultad de medicina yo creo que podíamos estar allí como alrededor de unas 10.000 personas aproximadamente porque con cada uno de los opositores venían 4, 5 y hasta 6 acompañantes eso nos dificultó mucho el poder acceder a las aulas con rapidez se bloquearon los pasillos bueno fue un poco fue un poco caos bueno pero como todo hay que aprender pues a partir de ese momento hemos buscado una o dos o dos edificios procurando siempre que estuvieran próximos para que no hubiera problemas de equivocaciones y en concreto el último año hemos usado el aulario de la facultad de ciencias de la información es un edificio pequeñito las aulas son pequeñas las más grandes tienen capacidad para 100 para 100 alumnos pero en el caso de la oposición solamente se colocan 50 y como en el aulario solamente el último año no nos cabían todos los que teníamos admitidos usamos también la facultad de ciencias de la información que se comunican a través de una calle y así no había problemas de que la gente se pudiera equivocar o que se equivocaran de facultad o lo que fuera en cuanto a otros temas del desarrollo del proceso bueno pues son las adaptaciones con las que nos hemos encontrado con carácter general la gente no pide demasiadas adaptaciones nos suelen pedir tiempo esa es la que más pide la gente letra más grande lectura fácil mesa para zurdos en el caso nuestro al ser el aulario con mesas corridas pues ese problema no le tenemos porque da lo mismo una mesa que otra pero si son sillas de manopla sí que hay que tenerlo en consideración de las adaptaciones que nos han pedido con carácter general se han autorizado siempre todas salvo la del tiempo porque la convocatoria ya está adaptada al tiempo necesario para la contestación de las 25 preguntas y salvo la de lectura fácil porque ya se ha intentado de hecho la convocatoria ya va el examen va en Arial 14 y ya se intenta que el lenguaje sea un lenguaje comprensivo de la última convocatoria de lo que más adaptación se pidió fue de tiempo que de los 1500 opositores admitidos adaptación pidieron 136 y de estos 136 96 eran de tiempo yo voy a contar un poco el apoyo que hemos prestado desde plena inclusión a los opositores el apoyo se ha gestionado principal bueno aparte de apoyo cuando se hace todo el proceso de inscripción y cuando sale la convocatoria y de ir informando de todos los pasos que se va o sea de todas las comunicaciones que van saliendo con respecto a las convocatorias lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma de formación online en la que cualquier persona que esté interesada puede descargarse temarios ejemplos de examen ejercicios y bueno esto está disponible para está totalmente abierto además en la plataforma de formación online contamos con un foro en el que bueno pues vamos informando de todos estos cambios de todos los procesos de la convocatoria y también permite ha permitido en algunas ocasiones el que los propios sobre todo al principio el que los propios opositores fueran preguntándonos a través de la a través de la plataforma ¿no? de este modo pues íbamos dando respuesta intentando gestionar estas convocatorias que eran tan masivas de una manera que todo el mundo pudiera tener acceso a la a la misma información el foro cada vez se ha ido utilizando menos porque evidentemente ha ido habiendo un proceso de aprendizaje pero bueno para que os hagáis una duda una idea el primer año yo creo que la mitad de mi jornada laboral se iba en contestar dudas del foro ¿no? porque había muchísimo interés y mucho o sea no sabíamos muy bien cómo hacer bueno el tema de los temarios adaptados que ya ha comentado Mabel y bueno luego también yo os estoy comentando un poco el apoyo que prestábamos a nivel general desde plena inclusión pero luego nuestras desde la confederación pero luego nuestras federaciones y las entidades también hacían esta labor de resolución de dudas de apoyo ¿no? y ellos incluso hacían un apoyo como mucho más cercano en el que algunas federaciones y algunas entidades sí que montaban esta especie de academias ¿no? para formar a los opositores y bueno pues ir orientándoles en todo el proceso de una manera más directa y más cercana incluso acompañándoles al lugar a la celebración del examen ¿no? que me consta que desde algunas comunidades autónomas se fletaban autobuses se han fletado autobuses para que para que las personas con discapacidad intelectual pudieran asistir al examen y bueno ahora íbamos a hablar un poco de las repercusiones que ha tenido bueno como habéis visto en el cuadro que ha presentado mi director hasta ahora mismo en las convocatorias que ya están resueltas y por los porcentajes que habéis podido también ver todas las plazas se han cubierto no se ha quedado ninguna plaza desierta con lo cual se han incorporado al empleo público en la administración general del estado hasta la fecha 149 personas con discapacidad intelectual como yo me imagino que los porcentajes se van a seguir manteniendo porque la verdad que los porcentajes de aprobados son altísimos rondan el 85% cuando se resuelvan las dos convocatorias de las que ha hablado mi director que están ahora mismo recién publicadas y con listas de admitidos y excluidos pues conseguiremos que se incorporen otras 299 personas más con lo cual alcanzaremos un total de 448 personas cuando esté esto cuando esté esto finalizado yo también quería decir que bueno nuestra experiencia lo que hemos ido avanzando lo hemos puesto también en conocimiento de comunidades autónomas y de identidades locales que en muchos casos nos han llamado para que les asesoráramos y les indicáramos cómo estábamos procediendo en el desarrollo de estos procesos selectivos y por último hacer constar que bueno aunque parece que está todo rodado eso no es verdad siempre hay mejoras que tenemos que seguir haciendo siempre hay cosas que se pueden mejorar de hecho tenemos en función pública en la dirección general en mente el buscar nuevos perfiles para que no todas las convocatorias sean solo para ordenanzas sino abrir a otros perfiles más amplios que también se adecúen con estas personas y por mi parte pues nada más no sé si tú tienes nada más que decir Silvia Sí, yo quería señalar también que bueno que función pública ha conseguido ha sido premiada en dos ocasiones por Fundación Conecta y por el CERMI por este proceso de acceso al empleo público que me parece que es algo importante que compartir y bueno en este sentido que Mabel contaba de cosas a continuar trabajando pues bueno señalar a lo mejor la necesidad de que el empleo público también sea una opción para aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo y que en este momento pues están quedando fuera porque evidentemente pues todas las pruebas que tengan que ver con lectoescritura pues no son no son adecuadas para ellas entonces bueno ese es como un reto que tenemos para futuro luego bueno podríamos señalar alguna cosa como los espacios en los que se hacen los exámenes que se pueda mejorar un poco el tema de la accesibilidad cognitiva y que se fomente un poco la autonomía de las personas para que puedan también ir solas a los exámenes y bueno en este sentido de ir incorporando mejoras desde Plena Inclusión estamos desarrollando ahora mismo una aplicación informática que queremos presentar en breve y que estará disponible dentro de poco tiempo que nos va a ayudar a gestionar y a que las personas con discapacidad intelectual puedan tener mucha más información sobre cómo acceder al empleo público la imagen es la que tenéis ahí en la pantalla voy a ir un momento al ordenador a ver si puedo enseñaros cómo es la app un segundito y bueno en esta no sé si voy a poder bueno no pasa nada en vuestras en las carpetas que os hemos dado en las carpetas que os hemos dado hay un informe y en la última página del informe tenéis un código QR ¿vale? si veis ese código QR con vuestros teléfonos tenéis acceso a la aplicación la aplicación ya os digo todavía está en construcción no está finalizada y en breve vamos a cambiar la URL y eso lo pondremos en nuestra página web para quien esté interesado que pueda acceder a ella en esta aplicación lo que lo que vamos a lo que estamos poniendo a disposición son igual ¿no? temarios ejercicios ejemplos de examen también tenemos vamos a poner disponible toda la información que se publique desde el ministerio desde las organizaciones que convocan ¿no? todas estas bueno pues las listas de admitidos de excluidos todas las posibles notificaciones vamos a tener también un servicio de notificaciones ¿no? de tal manera que si si hay algún cambio o alguna actualización en la convocación en el proceso le pueda llegar directamente esta información al opositor también otra de las cosas que vamos a hacer es tener un localizador de entidades donde puedes prepararte las oposiciones ¿no? que ya os comentaba que algunas de nuestras federaciones y de nuestras entidades dan este servicio y es un poco pues para facilitarle la tarea a las personas que estén interesadas en opositar y bueno básicamente sería eso ¿no? resolución de preguntas frecuentes y tener como es un espacio en el que se pueda tener centralizada toda la toda la información sobre la convocatoria de momento estamos empezando probando con las convocatorias estatales y más adelante nuestro objetivo es llegar a a las autonómicas y a todas las locales que se vayan a convocar que seguro que estamos seguros de que serán muchísimas y bueno por mi parte nada más agradeceros muchísimo a Javier y a Maribel haber estado aquí con nosotros esta mañana y vuestra colaboración durante todos estos años muchas gracias a vosotros gracias a vosotros bueno pues comenzamos la tercera mesa de nuestra jornada buenos días yo soy Laura Espejo adjunta de la dirección de Plena Inclusión España y me ha tocado presentar un caso de éxito así que estoy muy contenta tengo en la mesa cuatro compañeras cuatro personas que han formado parte de un puzzle muy importante que han conseguido que sea un caso de éxito hoy voy a comenzar presentándose a Fátima 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 Monforte es licenciada en psicopedagogía y diplomada en educación social cuenta con una dilatada experiencia profesional en distintas entidades que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia y ha sido coordinadora del área de calidad empleo y vida independiente entre otras desde hace cuatro años Fátima ejerce funciones de coordinación en el área de empleo de una de nuestras entidades que se llama Prosuba 13 Plena Inclusión Villafranca de los Barros Fátima nos explicará el apoyo que ha prestado a Rosa María Muñoz desde su entidad para que haya podido conseguir un empleo en la Asamblea de Extremadura junto a Fátima está Rosa Torres en este lado de la mesa Rosa es madre de familia y empresaria del sector de la hostelería desde hace más de 30 años regenta un conocido restaurante en su localidad es una persona luchadora incansable trabajadora que saca tiempo para compatibilizar su labor hostelera con el cuidado de su familia que es para ella un pilar fundamental Rosa compartirá con nosotros su papel apoyando a su hija en el acceso y en el empleo en la Asamblea de Extremadura y por último porque es la más importante está Rosa Muñoz la tenemos ahí con pantalón azul Rosa es funcionaria de carrera en la plaza de auxiliar de UJER en la Asamblea de Extremadura le pregunta Rosa qué es esto de UJER porque no lo conocía y me ha dicho que es como se llama el puesto de conserje en la categoría de la Asamblea de Extremadura cuenta con un grado medio en atención sociosanitaria y con formación en distintas áreas en su recorrido profesional acumula experiencia en diferentes puestos de la administración pública como es el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros donde fue ordenanza y conserje también en el museo de su localidad Rosa Muñoz nos va a contar su experiencia en la presentación perdón en la preparación de las oposiciones y como empleada pública adelante con vuestra experiencia si nos podéis ayudar para facilitar la presentación ¿qué no se enciende aquí? ¿qué no se enciende aquí? han traído una presentación ¿puede alguien echarnos una mano a ver si se conecta? ¿el técnico puede ayudarnos por favor? darle a reproducir es que hay un pequeño vídeo al inicio esa diapositiva hola amigos bienvenidos a la mesa de casos de éxito y buenas prácticas de estas jornadas de empleo público promovidas por Plena Inclusión Fundación Universia y el Banco Santander estamos aquí para hablaros de un caso de éxito el de Rosa Muñoz quien desde Extremadura más concretamente desde la localidad de Villafranca de los Barros ha venido a contarnos su experiencia la de cómo obtuvo su plaza de funcionaria en la Asamblea de Extremadura en Mérida hola desde aquí arriba se ve mucha gente no se ha quedado nadie en casa os damos las gracias por venir a participar Rosas ¿estáis por ahí? ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a ver en una de estas? podéis pasar ya y así no les hacemos esperar comenzamos bueno perdonarnos tenía animaciones no han podido visualizarse bueno comenzamos en primer lugar buenos días enhorabuena Ana no sé si está por ahí y a todas las personas que han podido acceder al empleo público en estos años hoy no estamos soñando hoy estamos hablando de realidades ¿quién nos iba a decir no hace unos años que íbamos a estar aquí hablando de realidades de sueños que se han materializado en vivencias en vivencias que han generado un impacto real en todas las esferas de la sociedad y que reflejan que las personas con diversidad funcional pueden conseguir grandes cosas que la plena inclusión social y laboral es posible gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y esperamos que estas jornadas pues impulsen nuevos proyectos e iniciativas ilusionantes que apuesten por la igualdad de oportunidades hoy estamos aquí para presentaros uno de esos avances el caso de éxito de Rosa Muñoz quien ha conseguido con mucho esfuerzo y tesón convertirse en funcionaria de carrera de la Asamblea de Extremadura se presentó a la convocatoria que dicho organismo provisionó en marzo del 2016 para el acceso de personas con discapacidad intelectual a la plaza F106 que es la plaza de auxiliar de Ujier a jornada de tiempo parcial dicha convocatoria fue adaptada a lectura fácil por el servicio de accesibilidad cognitiva de plena inclusión a Extremadura y ello facilitó el acceso a la información y el dar la oportunidad a que concurrieran un mayor número de personas mi labor como preparadora laboral es dar a conocer estas convocatorias entre las personas a las que mi entidad presta apoyo personas que tienen entre sus intereses personales el acceder a un empleo y se le presta apoyo como digo en cuanto a la orientación y al asesoramiento a la hora de cubrir y presentar instancias y a lo largo de lo que viene siendo todo el proceso en nuestro caso una vez se formalizó el grupo de aspirantes comenzamos las clases de preparación como podéis imaginar esas clases de preparación implican un trabajo muy costoso sobre todo en cuanto a la adaptación de los temas se refiere en este caso contábamos con el estatuto de Extremadura adaptado por plena inclusión a lectura fácil por plena inclusión a Extremadura lo adaptó a lectura fácil como digo y además también nos apoyamos en los temarios que antes habéis comentado de la convocatoria de ayudantes de gestión y servicios comunes porque había muchos temas que eran muy parecidos no sirvieron como digo como base además de adaptar los temas atendiendo a las necesidades de cada opositor pues trabajábamos técnicas de estudio y se preparaban también simulacros de examen para que las personas pudieran adquirir soltura y seguridad a la hora de enfrentarse a lo que iban a ser ejercicios parecidos el día que tuvieran que examinarse al mismo tiempo y dentro también del apartado de la preparación se potenció la autodeterminación a lo largo de todo el proceso y se capacitó a los opositores para que a través con apoyo gestionaran los tiempos y también los desplazamientos para el día de las pruebas los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios porque además de Rosa que fue la persona que finalmente alcanzó la plaza de nuestra entidad hubo otras cuatro personas que han pasado a formar parte de la lista de espera sin lugar a dudas que voy a decir se ha convertido en un referente y su logro ha permitido a muchas otras personas llenarse de ilusión y de motivación para poder enfrentarse a otros procesos parecidos no solo es un referente por haber conseguido el objetivo con el que muchos sueñan sino porque además en su día a día con su esfuerzo y dedicación demuestra que es brillante en su trabajo en su día a día es fundamental el apoyo que recibe por parte de todos sus compañeros y el acogimiento que ha tenido en la asamblea desde el primer día ha sido fundamental el alcanzar una plaza de funcionaria en la administración ha supuesto un impacto muy positivo en su vida y la asamblea de Extremadura se ha convertido en un espacio facilitador para el desarrollo de su autodeterminación y para la participación en igualdad de condiciones en un entorno social y comunitario tras el recorrido por la experiencia en cuestión quiero compartir con vosotros lo que para mí como técnico en este caso serían los retos en relación al empleo público por una parte he de resaltar la necesidad de las personas con discapacidad y su familia con respecto a la información y al asesoramiento lo que a las convocatorias se refiere necesidades a la hora de saber cuándo se convocan de saber cómo tienen que rellenar las instancias cuáles son los plazos y todo lo que al final rodea la convocatoria es fundamental sin embargo que las personas con discapacidad así como su familia tengan asegurado ese acceso a la información y al asesoramiento porque eso les dota de autodeterminación y de empoderamiento no podemos pasar además por alto un hecho que es fundamental y es que no todas las personas con discapacidad reciben apoyos desde entidades específicas entonces debemos hacer ese impulso y aunar esfuerzos para que los portales así como las páginas web sean lo suficientemente accesibles para llegar a este número de personas es fundamental como digo garantizar que los procesos sean accesibles para garantizar la igualdad de oportunidades y el primer paso no puede ser de otra manera como ya habéis comentado anteriormente la adaptación de las convocatorias para facilitar en definitiva la información la comprensión de las mismas también contar con el asesoramiento técnico de personal especializado en la materia debería ser algo imprescindible a lo largo de todo el proceso en esta línea es importante adaptar también las instancias de inscripción para que las personas se sientan protagonistas en el proceso y ganen en autonomía y sería interesante también además que en aquellas convocatorias que no son específicas para personas con discapacidad intelectual también pudieran contemplarse adaptaciones a solicitar atendiendo a cada tipo de discapacidad algo importante porque evidentemente no es lo mismo al mismo tiempo aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en algunas convocatorias se van poniendo a disposición como ya hemos visto de las personas los temarios adaptados la realidad es que todavía existen muchas limitaciones en este sentido y el reto no es otro que garantizar que para uno de esos concursos de oposiciones exista un temario específico y de cara ni más ni menos que a preparar a facilitar perdón la preparación y a fomentar a las personas que concurren sentimientos de seguridad muchas veces nos pasa que estamos o tienen esa sensación de estar estudiando temarios y no estar seguro de que vaya a ser eso por lo que me van a preguntar en relación a esta cuestión sería interesante contar en mi opinión con temarios unificados entre todas las administraciones públicas cuando se trata de puestos idénticos en el desempeño a desarrollar otro dato importante otra cuestión importante es que si tenemos en cuenta la diversidad dentro de la discapacidad cabe señalar que el hecho de tener convocatorias genéricas para todo tipo de discapacidad pues no es del todo real y no es eficiente la inclusión de la diversidad porque las oportunidades reales no son las mismas de esta manera sí que me parece necesario poner en valor la subcuota de reserva del 2% de plazas para las personas con discapacidad intelectual pero asimismo sería necesario perdón impulsar nuevas subcuotas para personas por ejemplo con inteligencia límite o trastornos del desarrollo por último y ya entrándonos en las estrategias para el mantenimiento una vez que la persona acceda al empleo es necesario prever de medidas de supervisión y seguimiento a través de referentes y o preparadores laborales con el fin de facilitar la adaptación de la persona al puesto de trabajo y el mantenimiento del mismo asimismo cabe resaltar la importancia de articular y adaptar medidas para adaptar esos mecanismos de promoción interna y hacer lo posible el avance ha sido notable en cuanto al empleo público se refiere lo hemos venido viendo a lo largo de las intervenciones de esta mañana pero en eso coincidimos todos tenemos que seguir progresando a continuación ya sí les voy a dar paso a las verdaderas protagonistas de este caso de éxito y nada más agradeceros vuestra atención muchas gracias buenos días les agradezco que hayan venido a participar en esta jornada y a escuchar nuestra historia hoy aquí como madre de la protagonista de esta experiencia como madre de Rosy para contaros mi vivencia personal todos sabemos que la vida puede tener momentos complejos y podéis imaginar no resulta sencillo como madre que te digan que tu hija tiene una discapacidad en un principio cuesta afrontar la realidad y es inevitable que tu cabeza se anticipa a pensar cómo vas a afrontar muchas situaciones futuras para terminar convenciéndote de que es la vida misma cuestión de vivirla y de afrontarla cada día perdona Rosy es la pequeña de cuatro hermanos y mi marido y yo le hemos enseñado y educado a todos de la misma manera desde siempre hemos intentado que creciese conociendo y aceptando su discapacidad ella siempre se enfadaba cuando no podía conseguir algo y nos preguntaba ¿cuándo se me va a quitar esta discapacidad? y yo siempre le respondía lo mismo la discapacidad no se quita es como cuando uno es chato yo siempre he confiado en mi hija independientemente de que fuese chata o tuviera una discapacidad sabía que con apoyo y con mucho trabajo sería capaz de conseguir muchas cosas siempre he sido muy luchadora en eso se parecen un poco a mí y siempre le hemos acompañado y aconsejado en las decisiones que ha querido tomar cuando era más joven se propuso acabar la ESO y estudiar un grado medio con mucho esfuerzo al final sacó los estudios lo mismo pasó con el carnet de conducir no paró hasta que se convirtió en realidad siempre ha querido trabajar y sabía que tener el carnet de conducir le ayudaría ha ido madurando con nuestro apoyo con el de la entidad en los últimos años ha trabajado en distintos puestos dentro del ayuntamiento de Virafranca de los Barros con el apoyo de sus compañeros y de Fátima que ha sido muy importante en los últimos años porque está a su lado y le da apoyo en las diferentes experiencias profesionales cuando uno se va haciendo mayor hay más decisiones que tomar el presentarse a las oposiciones fue una decisión clave una vez conocida todas las oportunidades que esto ofrecía tras hablar con Fátima y ver que era una oportunidad real del futuro hablamos del tema en familia y le dimos nuestro apoyo para que se animara a hacerlo para que diese el paso sabíamos que iba a ser un reto personal para ella y que iba a suponer un esfuerzo muy grande Fátima le ayudó a apuntarse a organizar bien el tiempo a preparar los temas para que le fuese sencillo estudiar y se sintiera motivada además nosotros le animábamos desde casa para que no se rindiera fue pasando todas las fases y Fátima le ayudó a preparar los méritos y estuvo con ella cuando se incorporó al puesto el haber tenido una experiencia laboral previa relacionada le ha ayudado a la hora de incorporarse a él todos los padres quieren que sus hijos sean felices que crezcan con valores para ser personas de bien que sean independientes para vivir una vida propia Rosy siempre ha querido formarse y encontrar un trabajo estable y os soy sincera en algunos momentos hemos tenido miedo de que eso nunca llegara cuando decidió apuntarse a las oposiciones tuvimos miedo de que le fuese complicado estudiar posteriormente y una vez supimos que tenía que empezar a trabajar nos asustaba que tuviera que desplazarse hasta Mérida porque para nosotros eso era como si echar a volar yo nunca había entrado en la asamblea y antes de que empezara a trabajar fuimos las tres a registrar los últimos papeles que hacían falta y pude conocer a algunos de sus compañeros y ver el lugar donde iba a trabajar para mí ese día fue muy especial y me tranquilizó bastante ella se desplazaba en autobús pero los primeros días fue en su coche con Fátima para aprender el trayecto y supiera dónde aparcarse alguna vez tenía que llevarse el coche siempre confiado en ella y estaba tranquila porque sabía que Fátima le iba a ayudar a adaptarse sus compañeros le han ayudado mucho y a hacer bien su trabajo y es una más entre ellos para nosotros ha sido una alegría el que tenga su plaza y es muy gratificante ver que tus hijos van consiguiendo pequeñas metas en su vida que suponen grandes logros sin duda esta experiencia en su vida ha sido mucho más que eso ha sido una oportunidad de futuro conseguida le ha servido para creer en ella y para superarse a sí misma le ha enseñado que con esfuerzo y dedicación puede dedicar llegar a conseguir lo que se proponga le ha abierto las puertas a la relación con otras personas a tener conocimiento de otras realidades y le ha permitido encaminar su vida muchas gracias buenos días yo soy Rosa la hija y le doy las gracias por venir y por darme la oportunidad también de contar mi historia aunque todo se lo debo a ella que es mi monitora en marzo de 2016 Fátima vino a hablar conmigo para contarme lo de las oposiciones de la asamblea y ella pensaba que podía ser una buena idea estuvimos mirando la convocatoria fui a casa ya con una idea en la cabeza la de presentarme en casa me dieron todo el apoyo mis padres y mis hermanos y me dijeron que si yo quería hacerlo pues adelante Fátima nos ayudó en toda la preparación de la solicitud y podía enviarla y a partir de ahí pues nos pusimos a estudiar y antes de que se acercaran los exámenes Fátima también trabajó mucho para adaptarnos a los temas porque eran muchísimos y eran súper difíciles de entender luego también preparamos la parte teórica también nos explicaba los temas y luego hacíamos los test la parte práctica haciendo ejercicio de lo que podía entrar preguntar en el examen también era importante estudiar aunque alguna vez me costaba pero estudiaba luego en el momento que se acercó de hacer los exámenes fueron en dos días el primero era se hacía el teórico de dos temas el examen tenía de preguntas y lo que aprobamos pasamos al siguiente fase al examen práctico el examen práctico se celebró en 2016 nos hicieron un test y luego tuvimos una parte práctica que era relacionada con el puesto de trabajo lo que aprobamos el examen tuvimos que presentar los méritos las experiencias y tuviéramos que ir en puestos de trabajo parecidos Fátima me ayudó a reunir toda la información de mis estudios de mis experiencias de trabajo y lo presentamos todo en el plazo que nos dieron en marzo de 2017 Fátima y yo vimos en la página web de la asamblea que yo era la persona con mejor nota en el proceso y recuerdo ese día como si fuera hoy ya estaba trabajando en el ayuntamiento y vino Fátima muy emocionada yo no me lo podía creer cuando se nos pasó la emoción vimos que cosas tenía que hacer me dijo que tenía que hacerme un reconocimiento médico y llevarme a documento a la asamblea en 2 de mayo de 2017 fue mi primer día en la asamblea empecé las prácticas y era un mes en el que tenía que hacer y demostrar para poder entrar ahí cuando superé el mes de práctica el 1 de junio me nombraron funcionara de carrera y mi nombre apareció en el boletín oficial de Extremadura cuando llegué a la asamblea había muchos retos por delante el transporte y cómo lo podía coger desde mi localidad hasta Mérida buscamos todas las combinaciones posibles para poder desplazarme y sacar los primeros bonos tenía que conocer el edificio donde está cada departamento y todo el organigrama de toda la asamblea porque había bastante departamento tenía que conocer a los diputados y tenía que conocer y aprender todas las funciones tengo muchos compañeros y cuando he llegado a un sitio sin conocer a nadie los primeros días pasan muchos nervios Fátima estuvo conmigo y tengo que decir que todos mis compañeros me ayudaron desde el primer momento esta es mi experiencia y así aprobé la plaza de funcionaria y conseguí uno de los retos más importantes de mi vida mi trabajo en la asamblea me ha ayudado a ser más independiente a sentirme mejor conmigo misma a darme cuenta de que las personas con discapacidad también tenemos derecho a encontrar trabajo y también somos capaces de llegar muy lejos a continuación les voy a enseñar cuál es el día el día a día en la asamblea de Extremadura y muchísimas gracias por venir Laura perdona tenemos por ahí un vídeo hola soy Rosa María Muñoz Torres funcionaria de la asamblea de Extremadura os voy a demostrar todas mis funciones en este parlamento de la asamblea de la asamblea ¿qué pasa? ¿qué pasa? buenos días hola Rosa ¿qué pasa? ¿qué está llena? como hoy tenemos pleno sí pues tienes que robar registro a todos los papeles que tenemos allí y repartimos en los portavoces y a la mesa para el dominado también la asamblea tiene su equipo de mesa y el suelo de la asamblea y también la asamblea de 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 la aunque la asamblea ¡chot!? la asamblea simultánea la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea tal y la asamblea chararning de la asamblea de la asamblea la asamblea y la asamblea del barco y también los Shay정 y je ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Sonia os va a compartir cómo se ha hecho desde Fundación Universidad este apoyo y cómo también hacen la promoción del acceso al empleo de personas con discapacidad en general. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a vosotros. ¿Está la presentación? Sí, la tenemos. ¿Tenéis una presentación, por favor? Si no, es igual. Sí, está, está. La tienen. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que me estoy emocionando porque muchas veces al final trabajas en proyectos durante mucho tiempo, te fijas en las cifras, pero no conoces a las personas. Entonces, hoy la verdad que estás conociendo un poco a las personas que sois los verdaderos protagonistas de este proyecto. Como comentábamos, nosotros desde el año 2009 estamos trabajando con plena inclusión. Esta historia, pues, nació al final de una conexión y de una conexión comercial y muchas veces la parte comercial y la parte social parece que están completamente despegadas, pero no es así. Y no es así porque además este banco lo que quiere precisamente es no solamente generar valor económico, sino también generar valor social en todo lo que hace. Entonces, recuerdo perfectamente aquel año, pues, hace ahora mismo nueve años, en el que, bueno, pues, el área de instituciones nos presenta plena inclusión. Empezamos a conocer lo que hacéis, cómo trabajáis y vemos que, bueno, pues, que hay una conexión clara desde ese año y a partir del año 2011 es cuando empezamos a colaborar intensamente en el proyecto de empleo público. Esto lo comentábamos al principio. Bueno, pues, el banco tiene ese círculo virtuoso en el que están representados todos sus grupos de interés, los clientes, los accionistas, los empleados y la sociedad. Nosotros como Fundación Universidad estamos en esa parte de sociedad, pero cada vez más queremos que el banco sea un modelo de inclusión hacia afuera y también hacia adentro. Eso es un reto también por conseguir y que estamos trabajando intensamente en ello, ¿no? Y en el marco de ese rosco nosotros también hemos planificado nuestra nueva estrategia el año pasado y ahí también hubo un momento de con qué proyectos continuábamos y con cuáles no. En esa estrategia nosotros definimos tres ejes fundamentales, que es acceso y accesibilidad a través de la innovación, educación como forma de impulsar la equidad y empleabilidad como manera de promover la autonomía. El caso es que este proyecto de empleo público, igual que ese rosco, es como redondo, ¿no? Y justo tocaba los tres ejes que nosotros el año pasado consideramos como principales para reconfigurar nuestra estrategia. Entonces, bueno, pues, no solamente continuamos con el proyecto, sino que lo hicimos de manera reforzada. Al inicio hablábamos, bueno, pues, de esos principios y se ha puesto en valor durante todo este tiempo, pero quiero hacer hincapié sobre ello, la importancia de la colaboración público-privada, tercer sector, para conseguir objetivos comunes. Ese trabajo colaborativo supone, sin duda, un gran reto y esa conciliación entre los diferentes agentes de la sociedad creo que tiene que ser un compromiso de todos para lograr objetivos comunes. Las cifras globales. Bueno, se ha comentado ahora y, bueno, pues, se ha comentado sobre todo el tema de las plazas, son 149 plazas que se han cubierto 100%, pues, es algo que es un éxito, pero no podemos olvidarnos también de cuántas personas, bueno, pues, se han presentado, se han preparado, que son 5.218 hasta la fecha. Y lo que sí es verdad es que, bueno, pues, yo creo que el hecho de prepararte una oposición, yo soy opositora, frustrada, fracasada, es decir, no conseguí mi plaza, pero creo que es una experiencia en la vida para todos, es decir, porque al final está desarrollando una serie de competencias que luego, oye, si la apruebas perfecto, pero si no, creo que son muy útiles de cara, pues, a un empleo también en otro sector. Se comentaba también, esas 279 plazas, consideramos que, bueno, pues, que es un avance, pero que nos gustaría que todavía fuera mayor, porque al final, hombre, pues, vemos que hay una demanda, vemos que, bueno, pues, que con los ejemplos concretos que estamos viviendo aquí, bueno, pues, que esas posiciones no solamente están siendo cubiertas, sino que están siendo cubiertas con el mejor de los éxitos y animamos también a la Administración a ser un reflejo de su sociedad, ¿no? De una sociedad diversa e inclusiva y que tiene que ser un modelo a imitar por parte de otros sectores. Para finalizar, bueno, pues, lo comentábamos también al inicio, ¿no? Nosotros tenemos un modelo que estamos trabajando que se basa fundamentalmente en el empoderamiento de las personas. El tema del empleo no es baladí, es decir, nosotros, cuando hablamos de impacto y en ese rosco que hablábamos de acceso, accesibilidad, educación, empleo, para nosotros acceso y accesibilidad es la conexión que supone con las personas. La parte de educación es cómo puedes mejorar tu vida, pero cuando verdaderamente la transformas es cuando consigues un empleo. O sea, el empleo cambia de estatus, es una diferencia total y, sobre todo, pues, para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, con esa preocupación de esa autonomía, de esa independencia, de esa libertad que te genera, creo que tenemos que poner el foco en ese empoderamiento a las propias personas. Pero no nos podemos olvidar del desarrollo. Es decir, está muy bien incluir, pero también lo comentaba Ana en su intervención al principio, ¿no? Es necesario que progresemos. Todos queremos mejorar y ese desarrollo también se tiene que producir a través de esa promoción interna, que, bueno, pues, es un reto que tenemos ahí pendiente y, bueno, que ojalá también se consiga. Quería finalizar mi intervención. Bueno, pues, hace unos meses nos hacía una entrevista precisamente a plena inclusión acerca de cuáles consideramos nosotros que eran las claves de la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual. Y compartíamos tres que quiero también compartir con vosotros aquí y ahora. Para nosotros la primera es una adecuada orientación educativa y profesional para descubrir las verdaderas vocaciones de cada persona. La segunda es una toma de decisiones autónoma. Y eso, bueno, pues, nos pasa a todos como padres que muchas veces queremos intervenir en esos procesos de decisión. Pero insto a todos los padres a que animen a que sus hijos tomen sus propias decisiones informadas porque al final si nos equivocamos nos equivocamos nosotros y no podemos echar la culpa a nadie. Y llevaremos hasta la última consecuencia de nuestras propias decisiones. Y, por último, el generar entornos inclusivos, el concienciar y sensibilizar. Yo, hasta ahora, no era muy defensora de esto, pero lo que yo veo es que está muy bien trabajar de manera individual con cada uno y conseguir lo que estamos consiguiendo. Pero, más allá de eso, tenemos que modificar el propio entorno. Y ese entorno tiene que ser inclusivo, tiene que ser accesible, tiene que estar concienciado, sensibilizado. Entonces, bueno, pues, quería finalizar mi intervención con esta propuesta porque depende de absolutamente todos y, bueno, pues, que hagamos entre todos una sociedad mejor, una administración pública más completa y que sea un reflejo de nuestra sociedad. Muchas gracias. Como no tenemos tiempo, desgraciadamente, para preguntas, os animamos luego a que durante la copa de vino os acerquéis y sigáis charlando, ¿vale? Pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias. 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 Buenos días a todas y a todos los aquí presentes. Me voy a ceñir en la exposición, como no podía ser menos, evidentemente, a lo que la organización me ha planteado sobre el título y el contenido. contenido que, vamos a decirlo, tiene una parte general y tiene una parte centrada muy exclusivamente o exclusivamente en la administración pública de la cual provee, en este caso, de la Diputación Foral de Vizcaya. Cuando uno se encuentra en la normativa de Función Pública, la legislación, y se encuentra con un artículo del EVEC actualizado en la cual se dice que en las ofertas de empleo público se reservarán al menos un 7% de las plazas vacantes, de las cuales el 2% lo serán para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. Bueno, cuando uno lee esto, dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Un deseo? ¿Una realidad? ¿Una ficción? ¿Una realidad? Vamos a ser claros. La realidad y la legislación o la norma no siempre van parejos y normalmente la realidad va por delante de la legislación. Pues, en nuestra opinión, en este caso, no. La realidad va por detrás de lo que dice la legislación. ¿Por qué digo eso? Porque los procesos para la cobertura de personal discapacidad intelectual se difuminan en convocatorias derivadas de ofertas de empleo público en la cual sacamos turnos libres, turnos restringidos, promociones internas, discapacidades sin separar o no separar. En definitiva, los cupos del 2% en una parte general de las Administraciones o no se plantean o no se cubren. Con lo cual, a nuestro entender, ahí hay un desfase. Entonces, nosotros la primera cuestión que nos planteamos, hicimos una reflexión y dijimos, bueno, lo que hay que evitar es la desproporcionalidad o la discriminación legal y o social que sufre el personal discapacitado intelectual para participar en igualdad de condiciones en procesos selectivos. Y llegamos a una conclusión, que había que actuar y abordar específicamente dicha cuestión. Bueno, llegamos al diseño de la convocatoria. Después de un análisis y unas conclusiones, entendemos, en la Administración en este caso, y creo que es recomendable y extrapolable a nivel general, que debe haber una creación de plazas específicas dentro de una oferta de empleo público, pero no mezcladas con otro tipo de plazas. Y que la convocatoria tendría que ser única, independiente y yo diría que excluyente. Es decir, que ningún otro colectivo podría presentarse, ni por turno libre, y voy a decir algo igual, políticamente incorrecto, ni por otro tipo de discapacidades, aunque antes he oído alguna otra cuestión. A partir de aquí, a partir de esta toma de decisiones y de este horizonte, creo que es necesario comenzar un trabajo conjunto administración y tercer sector. Cuando digo administración, digo no solo función pública, digo áreas expertas en discapacidades, áreas expertas quizás en prevención de riesgos, y evidentemente el tercer sector, pues asociaciones, fundaciones, plena inclusión, etcétera, etcétera. En cuanto a la adaptación de la convocatoria, si bien es cierto que ellas y ellos son actos, Ana, Rosa, en muchos casos quien necesita adaptarte es el entorno, nosotras y nosotros entre ellos. Dicho eso, para hacer frente a esa realidad, cuál es la igualdad de oportunidades y las condiciones de acceso, o las condiciones para poder participar en igualdad de condiciones en un proceso selectivo, es necesario adaptar tanto el ambiente físico, social y actitudinal, para la cual a una convocatoria deben temarse las siguientes cuestiones para su adaptación. En primer lugar, con carácter general, los temarios. Los temarios se recomienda que se preparen y se elaboran desde dentro de la propia administración, convocante, con la sencillez pertinente. Y segundo, es recomendable que se publiquen en la web, si dispone esa administración web, que se publiquen en esa web el contenido de los mismos. Es más, sería recomendable que los propios tribunales pongan los exámenes o los ejercicios, especialmente teóricos, desde esa publicación. Las pruebas. Las pruebas, por un lado, tenemos situaciones diferentes, tipos de pruebas, tiempos de los mismos. Las pruebas pueden ser teóricas, prácticas. Si es un teórico, pues normalmente va a ser un tipo test, porque todas las administraciones que hemos hablado o algunas experiencias, inclusive la nuestra, estamos trabajando con plazas de personal subalterno y cobertura de las mismas de personal subalterno. Con lo cual, evidentemente, la recomendación de esos planteamientos es que se haga tipo test. Y si hay, y si hay, en nuestro caso lo ha sido, y he oído alguna experiencia más, si hay prueba práctica, pues tendrá que ser de prueba de desempeño o de funciones del puesto de trabajo. Y, finalmente, si estamos en una comunidad autónoma, en la cual hay cooficialidad de idiomas, pues habrá que ver con el idioma la adaptación pertinente o la situación pertinente para poder computar mérito o lo que considere conveniente la administración convocante. Adaptación de materiales. Vamos a ver. Por un lado, el sistema que más se trabaja en este asunto, el material más importante que hay para trabajar en este asunto, es el sistema de lectura fácil. Sistema de lectura fácil que, fundamentalmente, se materializa en un lenguaje sencillo, grandes espacios en blanco, gráficas y dibujo, letra grande, pues recomienda a partir de la puntuación 14. Bueno, ¿y su finalidad cuál es? Facilitar la lectura y la comprensión. ¿Dónde se ha que trabajar en el sistema de lectura fácil? El tema de bases, de convocatoria, temarios, hojas de instrucciones, instrucciones hay para la organización, se publican instrucciones hay para la organización de las pruebas, encuestas de satisfacción, instancias y formularios. De hecho, a modo de ejemplo, si alguien hace unas hojas de instrucción de cómo hay que acudir al examen y qué hay que llevar o no hay que llevar, hay que escribirlas en segunda persona. Si alguien hace hojas de instrucciones para algún tipo de situación, por cada instrucción hay que poner un ejemplo. definitiva. Perdón, ya no se lo ha quedado ahí. Se ha quedado trincado. No se lo ha quedado, no se lo ha quedado. Otras adaptaciones. Estamos hablando de la convocatoria, de los materiales. Hay otras adaptaciones al puesto de trabajo. El puesto de trabajo, evidentemente, tiene que ser fijo. Es cierto que estamos en una administración pública, pero el puesto de trabajo no se recomienda ni debe ser rotatorio. Y si el puesto de trabajo, en la administración, aunque sea fijo, tendrá que tener su recorrido y preparación de carrera profesional. Tiene que tenerlo. Independientemente de que sea subalterno o no, o personal auxiliar de no sé qué, no sé cuántos, la administración tiene que diseñar una carrera profesional para esa persona. ¿Qué pasa a partir del día de mañana o de pasado? Segundo, las funciones de su puesto tienen que estar prefijadas. Y es muy prudente y conveniente que incluso en las propias bases de la convocatoria, cuando se convoca la convocatoria de las plazas X, la que sea, que existan. Que existan y se vean y se visualicen. Y, por último, en algún momento tiene que haber esa persona, ese tipo de plaza tiene que tener una evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Proceso de acogida. Hay que adaptarlo. Hemos entrado, hemos entrado, hoy es el primer día de toma de posición y ¿qué pasa? Hay que asegurar el apoyo de todos sus compañeros y compañeras laborales, buscando fundamentalmente un compañero o compañera laboral que será la persona de referencia, que no va a decir exactamente la palabra tutorizar, pero que va a actuar como referente. Segundo, segundo u otra, es conveniente, bueno, es conveniente, entre algunos consideramos que es indispensable, la existencia, como en el caso de Rosa, de un preparador o preparadora laboral, al menos durante los primeros meses o en el tiempo que se estime conveniente de cara a una correcta inserción e integración en el mercado laboral y, en este caso, en la administración de turno. Y, por último, también es conveniente que exista un seguimiento laboral una vez que se haya tenido la inserción propia en esa administración, periódicamente, no sé si indefinidamente, pero ese es el planteamiento. Un par de cuestiones más sobre, no sé si adaptaciones, pero sí aspectos a tener en cuenta. El tribunal de un proceso selectivo de estas características se recomienda que pueda ser personal, personas que tengan un cierto conocimiento del mundo de la discapacidad o, al menos, entre comillas, que sean personas sensibles a la materia, iba a decir. Y, por último, la creación de bolsas de trabajo o la previsión de bolsas de trabajo para interinidades, temporalidades, en función de la situación que se ve, súper importante, súper importante. Participación del tercer sector. Fundamental y clave. Las administraciones públicas, hoy en día, no estamos preparados para abordar, para ir solos y para abordar un proceso selectivo de este tipo de características. Hemos hablado en varias situaciones de personal, de cualquiera. No estamos preparados. Y cualquier intento de cualquier administración pública de abordar este proceso o cualquier proceso única y exclusivamente, me atrevo a decir con un porcentaje alto en estos momentos y en este contexto que estaría abocado al fracaso. Y conozco alguna experiencia. Por lo tanto, la participación del tercer sector, fundamental y clave en la parte de orientación. Desde el minuto cero, desde el minuto cero, hay que orientar de qué es la inclusión y de qué va este mundo. Asesoramiento. Asesoramiento, ya lo he comentado, respecto de la convocatoria y materiales de apoyo. Respecto a la accesibilidad de los lugares y espacios donde se van a desarrollar las pruebas. Acompañamiento. Acompañamiento en todo momento. Al principio he dicho que una vez diseñada la convocatoria, hay que empezar a trabajar ya con el tercer sector, fundamentalmente, conjuntamente. Pues yo digo acompañamiento en todo momento. Antes, o cuando empieza el proceso, o antes de la toma de posesión, habrá que elaborar con plena inclusión, con las fundaciones, con las asociaciones, hojas de instrucciones, de preparaciones, de exámenes. Cómo se organizan las pruebas. Incluso dentro de la prueba puede haber apoyo técnico y logístico. Después, tiene que haber un seguimiento del personal discapacitado o intelectual de la Administración, bien sea a través de la figura del preparador o preparadora laboral, etc. Y por último, o por último, o un tercer aspecto a cuidar y tener en cuenta, clave con el tercer sector, es la formación y sensibilización. Formación. A las personas cuidadoras, cuando se va a desarrollar el proceso selectivo, o las pruebas de los exámenes, hay que formarse una formación básica de cómo tratar a esas personas a la hora de plantear o a la hora de un examen, etc. Y, por supuesto, como antes he comentado, después de la toma de posesión, habrá unos compañeros y unas compañeras laborales a las cuales hay que formarles y especialmente a compañero o compañera laboral, que se suele llamar persona de referencia. Y, por último, no puedo olvidarme del papel de las Administraciones públicas. Impulso, es decir, debe ser el motor e impulsor de la integración laboral del personal discapacitado e intelectual. Debe ser el modelo a seguir en el mercado laboral. Tiene que sensibilizar a la sociedad en conjunto y a los sectores económicos en particular. Y, por último, tiene que ser el garante de todos los derechos civiles y laborales del personal discapacitado e intelectual. Esto es un reto diario de todas y de todas las partes que estamos, en concreto de las Administraciones públicas y quizá del ámbito del tercer sector, pre-inclusión, etc., etc., pero, en definitiva, es un reto de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos un poco justos de tiempo. Vamos a intentar agilizar. La segunda experiencia llega desde Cataluña. En Cataluña, los primeros pilotajes de inserción de personas con discapacidad intelectual se remontan al año 1997 y nos acompaña la señora Pilar Surribas y Arenas, recientemente nombrada directora general de Función Pública. Enhorabuena. Muchas gracias. Pilar fue la persona que impulsó la inserción laboral en la Generalitat de Cataluña a partir del año 2003 y nos explica... Bueno, en el caso de Cataluña es muy interesante observar, sobre todo, dos puntos. Por un lado, la vía de acceso por concurso de méritos. Hay muchas personas con discapacidad intelectual que, si las convocatorias se basan en lectoescriptura, no pueden acceder a la función pública. Y, por otro lado, el acompañamiento, la metodología de trabajo con apoyo, que es esencial en la discapacidad intelectual que realiza el propio departamento. Adelante, Pilar. Pues, muchas gracias. Buenos días. Y, en primer lugar, dar las gracias a DINCAT y a plena inclusión por la invitación a esta jornada que me está pareciendo extraordinaria. Bien, como ha indicado David, nosotros empezamos en el año 1997 con una serie de acciones piloto que permitieron integrar en la Administración de la Generalitat de Cataluña a 102 trabajadores entre los años 1997 y 2005. Pero, hacia el año 2002, estábamos negociando el convenio colectivo del personal laboral de la Generalitat y ya se nos planteó la necesidad de articular un sistema que permitiera la incorporación como personal laboral fijo de personas con mayores necesidades de apoyo. Éramos conscientes de que, como antes comentaba David, que era muy difícil para estas personas, en algunos casos imposible, superar una fase de oposición, una prueba por mucha adaptación que tuviera. A partir de aquí, nos pusimos a negociar con los representantes de los trabajadores y, rápidamente, llegamos a un consenso que permitió incorporar en el convenio único un sistema de acceso restringido para personas con discapacidad intelectual que se basa única y exclusivamente en el sistema de concurso de méritos. Aquí no hay exámenes. Simplemente se valoran méritos y estos méritos son tanto la preparación profesional, que esto se puede obtener o bien mediante formación, es decir, valoramos formación, tanto formación reglada como formación ocupacional o programas específicos de inserción, y también valoramos la experiencia profesional, todas aquellas experiencias que las personas con discapacidad intelectual tienen tanto en otras administraciones públicas como en el sector privado. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este programa que nosotros llamamos el programa DIL? Para acceder a estas convocatorias, el requisito es tener una discapacidad intelectual de como mínimo un 25% y ser capaces de desarrollar el trabajo sin una supervisión constante una vez superado lógicamente el periodo de prueba. ¿Cómo acreditamos esta segunda parte? Pues los equipos de valoración y orientación laboral de la Generalitat de Cataluña, cuando un trabajador se presenta a una de las convocatorias, les hace un informe sobre la capacidad que tienen de desarrollar las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. Esto ha requerido de una fase previa, de una descripción muy exhaustiva de las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. A partir de aquí se inicia la convocatoria, se valoran los méritos y simplemente con la valoración de estos méritos, quien obtiene una mayor puntuación es quien obtiene la plaza. Por tanto, no hay ningún examen. Un tema que quisiera destacar es que la primera experiencia, la primera convocatoria la hicimos en el año 2003 y vimos que quien más méritos tenía con carácter general eran las personas que menos apoyo necesitaban dentro de las personas que necesitan apoyo. Esto nos hizo reflexionar e incorporamos una novedad en la siguiente convocatoria y también en el convenio colectivo, que consistió en reservar unas plazas dentro de las plazas ya reservadas para personas con discapacidad superior al 30%. Con lo cual, en este momento, en la Generalitat de Cataluña tenemos a personas con discapacidad y con necesidad de apoyo bastante grande, pero que desarrollan sus funciones de una manera extraordinaria y tal y como ha dicho la primera ponente, Ana, igual o mejor que otros trabajadores que no tienen discapacidad intelectual. Las condiciones de trabajo son las mismas que las del resto de trabajadores, evidentemente, como no podía ser de otra manera. De entrada, ingresan con un contrato a tiempo parcial de cinco horas para que se vayan adaptando y después, si se ve que pueden hacer una jornada a tiempo completo, hay la posibilidad de modificar este contrato. ¿Qué perfiles tenemos? Antes se ha dicho que con carácter general los perfiles profesionales son de subalterno o de UJER, que son diferentes terminologías que tenemos en las administraciones. Nosotros también tenemos este perfil, pero tenemos muchos más perfiles. Tenemos trabajadores que hacen funciones de limpieza, trabajadores que hacen funciones de ayudante de cocina, trabajadores en almacenes, en archivos, etcétera, etcétera. Con lo cual hemos diseñado muchos perfiles profesionales. La metodología de trabajo. La metodología de trabajo es la mediación laboral y se basa en dos actores principales que son básicos para el éxito de este programa. Por una parte, tenemos unas personas, son dos personas concretamente que están aquí ahora mismo, que son las insertoras laborales. Estas personas también creamos la figura en el convenio colectivo y las tenemos integradas en la Dirección General de la Función Pública. Estas personas son las que hacen el acompañamiento y el apoyo a cada uno de los trabajadores que tenemos y las personas que realizan los planes formativos, que están en comunicación con las familias, con terceras personas como pueden ser psicólogos, asistentes sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, son las que coordinan todo el programa y las que están pendientes de las diferentes incidencias y la adaptación laboral de estos trabajadores. Pero otro actor muy importante que antes mi compañero ha comentado es la persona referente. La persona referente es la persona que está al lado, al lado o muy cerca del trabajador. Es la persona que le ayuda en el aprendizaje diario de sus tareas. Es la persona que media con el insertor laboral si en un momento determinado hay algún problema. Esta persona es clave también en todo este proceso. Por tanto, nosotros estamos muy orgullosos porque esto funciona, la verdad es que nos funciona muy, muy bien. ¿Qué hacemos cuando se aprueba la convocatoria? Se obtiene plaza y lo primero que se hace es una entrevista de acogida, que la hacen las dos insertoras laborales, y la firma del contrato. Una vez se firma el contrato, lo primero, lo primero, lo primero, es que se va a un plan de formación. Se van a la Escuela de Administración Pública de Cataluña y se les hace una formación. Una formación inicial, que puede ser la de acogida primera, que se les enseña todo lo que es la administración, la organización de la administración, qué funciones tienen cada uno de los departamentos, pero no solamente esta formación. Se les da formación en informática, en habilidades comunicativas, habilidades sociales, en sus propias funciones de puestos de trabajo, formación sobre encuadernación, sobre archivos, etcétera, etcétera. Muchísima formación. Cada año se organiza formación, muchísimos cursos de formación. Cuando ha acabado toda esta primera formación, se incorporan al puesto de trabajo y a partir de aquí viene todo el proceso de adaptación, en la cual ya juegan todos estos dos actores que he dicho anteriormente, las dos insertoras laborales, junto con el personal referente y a lo que sería la consolidación laboral. Me estoy saltando un poquito el guión por las prisas. Vale, os he hablado de los perfiles. Bueno, datos estadísticos, número de trabajadores y convocatorias. En estos momentos tenemos 93 trabajadores distribuidos por toda Cataluña. Tenemos personas en Leida, en Girona, en Tortosa, en las Terras de Lebra, en Barcelona, por toda Cataluña. Tenemos en este momento una convocatoria en marcha de 24 plazas, que se va a resolver en septiembre probablemente. Y tenemos a una oferta pública aprobada del año pasado de 151 plazas más. Con lo cual nosotros apostamos muchísimo por la integración de las personas con discapacidad intelectual. Hemos hecho cuatro convocatorias y el resultado es este. No me paro a comentarlas más por la prisa. Pero sí que me quiero detener en un tema que ha comentado la primera ponente, Ana. Ana ha dicho, vamos a ir por la promoción profesional. No nos quedemos en el acceso. Vamos a ir a la promoción profesional. Nosotros hace años que ya hemos ido a la promoción profesional. De hecho, hemos hecho ya dos convocatorias de promoción profesional. Han promocionado siete y cuatro, pues son 11 personas en estas dos convocatorias. El sistema también ha sido un sistema de concurso. Y tenemos un sistema pactado de manera que los trabajadores con discapacidad intelectual pueden acceder a cualquiera de las plazas que nosotros convocamos, siempre y cuando, lógicamente, en este caso, puedan desarrollar las funciones. Pero a sus plazas no puede acceder nadie más que ellos. Las hemos blindado. Porque si no, se nos irían diluyendo. Y esto es un tema que hemos blindado. Y creo que lo he explicado prácticamente todo. No me quiero extender más porque sé que tenéis mucha prisa. Muchas gracias y animo a todo el mundo a que haga muchas convocatorias porque mi experiencia personal, yo he impulsado esto, pero mi experiencia personal es que en la Dirección General de la Función Pública tenemos a cuatro trabajadoras, a Raquel, a Vanessa, a Andrea y a Marisa, que son extraordinarias, que son la alegría cada día cuando llegamos y que hacen un trabajo fantástico y yo no me imagino la función pública sin ellas ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Normalmente en las administraciones públicas hay dos áreas que no sé si suelen colaborar muy a menudo, como es el área de la función pública y el área de servicios sociales. En el asunto que nos ocupa, la colaboración y la sinergia entre estas dos áreas es esencial y precisamente esta es la buena práctica que nos llega desde Castilla y León. Contamos con la presencia la señora Reyes Pérez Rico, ella es jefe de servicio de autonomía personal y atención a las personas con discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y juntamente con ella la señora Lourdes Redondo Martín, jefe de sección de selección del Servicio de Acceso, Provisión y Relaciones de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Función Pública. Nos presentarán este protocolo de coordinación entre las dos áreas. ¿Tengo la palabra? Sí, para pasarlas, mejor. Si quieres, te lo voy pasando yo. Nada, en primer lugar, como hay prisa, lo que pasa es que a mí las prisas no me gustan porque se me pongo nerviosa y no digo luego lo que quiero decir. Entonces, voy a intentar introducir lo que ha sido, porque veo que somos los pipiolos y los novatos de lo que ha sido la primera experiencia en Castilla y León en la convocatoria por primera vez de plazas específicas para personas con discapacidad intelectual. Antes de nada, y por no ser maleducada, muchas gracias a Plena Inclusión por invitar a Castilla y León a formar parte de esta mesa y sobre todo daros la enhorabuena y creo que al final de esta jornada una de las conclusiones que va a salir es que vamos a tener que hacer muchas más jornadas. La anterior, sí. Yo voy a transmitir cuatro ideas claras y que creo que han salido a lo largo de la jornada y que también en esta mesa e incluso en los otros compañeros se han intentado transmitir. Cuando en Castilla y León nos enfrentamos por primera vez a una convocatoria de estas características teníamos claro que no queríamos perder la perspectiva de que teníamos que contextualizarlo en el trabajo que ya estábamos haciendo con las entidades de discapacidad en la gestión de itinerarios integrados sociolaborales, personalizados. ¿De acuerdo? Creíamos que todo el trabajo que se estaba haciendo por la inclusión sociolaboral en otras áreas es también donde tendríamos que incluir todo el tema del acceso y la inclusión a la función pública, al empleo público. ¿Ello por qué? Primero, porque nos permite hacer un enfoque integral no solamente centrarnos en aquellos aspectos que tienen que ver más con cuestiones laborales de todo el tema de formación, de preparación, la selección para el puesto de trabajo, sino que nos parecía muy importante el no perder de vista el final y lo que va a ser luego una vez que las personas accedan al puesto de trabajo. Que realmente lograr la inclusión en el centro de trabajo donde van a ir estas personas y sobre todo el que puedan asumir esta nueva situación en su proyecto de vida. Pensemos que muchas personas, y aquí lo han transmitido Ana Rosa, el hecho de obtener un empleo supone una revolución en su proyecto de vida, pero pensemos también en aquellas personas que en nuestro caso ha habido de las cinco personas, dos que se tenían que cambiar de ciudad. Con lo que ello suponía el impacto a nivel personal, a nivel familiar y el rehacer todo el tema de su red de relaciones a la ciudad donde fuera. Entonces, en todo este proceso ha sido muy importante la última etapa, porque yo todo el entramado entre medias se lo voy a dejar a mi compañera Lourdes, ha sido muy importante todo el trabajo que hemos realizado después del proceso selectivo y antes de que se incorporaran a las personas. Todo el tema de identificar el círculo de apoyo en el centro donde van a ir a trabajar, un poco el círculo este virtuoso que se decía al inicio de la jornada, implicar a la dirección del centro, implicar al técnico de apoyo de la administración que iba a estar en el centro, implicar al encargado de servicios, porque eran plazas de personal de servicios, y sobre todo la figura del compañero o del referente. Muy importante también el papel del técnico de la entidad de discapacidad, porque tres de las personas que aprobaron ya estaban participando en itinerarios, entonces era muy importante toda la transmisión de información a los compañeros y al técnico que iba a estar en el centro sobre ya las cuestiones concretas de cada persona. Entonces yo creo que también se ha dado ahí una coordinación a nivel de equipo tanto de los profesionales de la administración como de la entidad. Y sobre todo vuelvo a decir todo lo que tenía que ver con el apoyo fuera del puesto de trabajo. Muchas veces si nosotros no tenemos organizada bien nuestra vida fuera de nuestro trabajo y solo llevamos al trabajo, yo creo que era muy importante todo el tema de la búsqueda de vivienda, conocer nuevos amigos en la ciudad donde vamos a ir y tal. Todo ese tema de la gestión de apoyos para la vida independiente complementando a todo el trabajo que ha sido de selección y preparación para el puesto de trabajo lo considerábamos muy importante. Y ideas claves que han salido, pues el tema de la coordinación entre las dos áreas de la administración. Aunque pone protocolo de coordinación entre administraciones, somos la misma administración, somos la Junta de Castilla y León, tenemos el mismo jefe que es el presidente de la Junta, lo que pasa es que trabajamos en diferentes áreas. Y está muy claro desde el principio la importancia de la coordinación entre, al menos, las dos áreas que estamos aquí implicadas. Muy importante la coordinación con el tercer sector, con las entidades de discapacidad, han estado acompañando a las personas en todo el proceso, hemos contado con ellas en el tema, y os lo contará mi compañera, en el diseño del proceso selectivo, materiales adaptados, y sobre todo el papel muy importante en el acompañamiento a las personas y a las familias. Muy importante otro elemento que ha salido es el tema del tribunal. Creo que la composición del tribunal es un elemento clave en el proceso selectivo, en el que estén integrados profesionales de diferentes áreas de administración, de diferentes perfiles profesionales, yo creo que es una de las claves de éxito. Y, sin más, pues os dejo con mi compañera. Os había puesto unas ilustraciones, pero bueno, era un poco porque... Pero nada, para que veáis cómo nos hemos sentido en este proceso el tribunal, y yo creo que también es el mismo proceso por el que han pasado las personas con discapacidad. Pero como vais a tener las presentaciones, pues nada, era simplemente un poco el simbolizar un poco la situación. Sí, es que lo pongo porque es una compañera y es una ilustradora de Valladolid, y bueno, ya era un buen momento para demostrar cómo nos hemos sentido a lo largo de este proceso las personas que hemos estado dentro del tribunal y las propias personas. No un poco ante, Dios mío, cómo abordamos esto por primera vez. Ha sido muy bueno el aprender de otras administraciones. Y sobre todo, pues bueno, que nos hemos encontrado muchísimas veces con situaciones de cruce de caminos, de tomar decisiones, pero creo que el resultado ha sido muy positivo. Y veréis que tenéis, bueno, pues salió ya en prensa la incorporación de una de las compañeras, la que fue el número uno de las trabajadoras, que es la siguiente, David. La siguiente y ya está. Eso es. La siguiente. Vale, pues Rosa fue la número uno, y ahí, bueno, pues sale una entrevista en el diario de Burgos y cuenta su experiencia. Y sin más, pues Lourdes os va a contar más los detalles de lo que fue el proceso selectivo. Buenos días y muchas gracias. Ago a mí las palabras de Reyes de agradecer a Plena Inclusión la oportunidad de estar aquí. El proceso selectivo derivaba de la oferta de empleo público del año 2016. Era un proceso selectivo reservado a personas con discapacidad intelectual y como personal laboral fijo en el grupo quinto de personal de servicios camarero o limpiador. Fueron cinco plazas. Estaba sujeto a toda la, como no podía ser de otra manera, a toda la normativa y los requisitos exigibles para el acceso al empleo público y también por nuestro convenio colectivo. Teníamos una, nuestro convenio colectivo nos obliga en las plazas de personal laboral a ubicar y decir qué plazas son en concreto en la propia convocatoria, lo cual, pues, era dificultoso porque además nuestra realidad geográfica es que somos una comunidad muy amplia, despoblada, pero amplia. Entonces, bueno, pues, se ubicaron en cinco localidades, capitales de provincia y también en dónde iban. Pues, se decidió que fueran a los campings, los centros de atención, a milionarios psíquicos y otra. Y una unidad administrativa de la Agencia Territorial de Servicios Sociales. Exactamente. Se pensó que eran los centros más apropiados más que nada por la sensibilidad del personal que ya trabajaba en ellos, de cara a la integración. Voy a decir algunas características que nos han parecido especiales. Entonces, todo el proceso estuvo adaptado, lectura fácil, todo desde la página web, desde la publicación de la convocatoria, los temarios en los cuales participaron las entidades. No llegamos al formulario de inscripción, pero sí que se hizo un tutelaje desde la página web para que fuera fácil. La hoja de respuestas nos obligó a hacer una corrección manual, pero era la única manera de hacerlo. A nosotros nos solicitaron adaptaciones un tercio de las personas que participan en el proceso selectivo. mayoritariamente era una adaptación de ampliación del tiempo, pero todo el proceso selectivo estaba adaptado para que se pudiera realizar por todas las personas. Pero sí que se dio por detrás una cobertura de un informe técnico que diera forma al hecho de que todo el proceso selectivo estaba adaptado y respondiera a esas solicitudes. También hubo otra cuestión que nos planteamos y fue el que se tuviera que acreditar la capacidad funcional para desempeñar las funciones propias del puesto de trabajo en la propia solicitud, en el momento de la solicitud de participación. Porque también se quiso no decepcionar, o sea, que no hubiera personas que superaran el proceso selectivo, pero luego, al aportar el certificado de capacidad funcional, no pudieran formalizar el contrato de trabajo. y el ingreso en la administración pública. Entonces, se hizo con carácter previo. A nosotros el convenio nos obliga, porque estábamos sujetos a ello, a que fuera un proceso selectivo concurso-posición. Entonces, la fase de oposición consistió en una prueba, en un ejercicio con dos pruebas, una teórica y una práctica. La teórica, que fue un reto, la parte práctica, la teórica consistió en un test de 20 preguntas, 10 de carácter teórico con los temas que teníamos y 10 psicotécnico, pero un psicotécnico de habilidades sociales, de capacidades, de actitudes, no un psicotécnico a los que estamos más acostumbrados. La parte práctica, también porque nuestro decreto de acceso y provisión para personas con discapacidad en el acceso, en el empleo público, nos dice que tiene que ser eminentemente práctico los exámenes dirigidos a las personas con discapacidad intelectual tenían más peso. Y se hizo primero el teórico y después el práctico, pero no fue eliminatorio el teórico. Todo el mundo hizo el teórico y el práctico. La parte práctica consistió en una prueba de limpieza de habitación y una prueba de comedor. Entonces, fue un reto. Intentamos buscar el mejor sitio, también, y encontrar una ubicación que nos permitiera realizar el ejercicio práctico fue un reto, pero lo conseguimos. Esa es la verdad que conseguimos en la residencia asistida del Parque Sol de Valladolid. En lo cual, tenemos que agradecer la inmensa colaboración de todo el personal de la residencia asistida para llevar a cabo la prueba. De nuestro proceso selectivo se derivó bolsa de empleo porque también nos parecía muy importante. Una bolsa de empleo que va a funcionar, pues, enfermedad, vacaciones, todo lo que surja deriva una bolsa de empleo. Y, bueno, también a mí me gustaría un poco las cifras son frías, pero nosotros, las entidades nos comunicaron que íbamos a tener como 50 solicitudes. Tuvimos 270 solicitudes, lo cual nos desbordó en un principio. Al final, fueron admitidas 210 personas en el proceso selectivo porque sí que hubo muchas personas. Yo contesto una plataforma de consultas de función pública y también pregunté al servicio 012 y sí que me dijeron que la cuestión de la enfermedad mental aparecía ahí muy mezclada y yo creo que fueron las solicitudes que tuvimos que descartar. Se presentaron algo que también me llamó mucho la atención, el 70% de las personas admitidas, lo cual se mueve exactamente en la misma línea que el resto de los 62 procesos selectivos que tuvimos el año pasado. O sea, en eso no se ha diferenciado en nada. Al examen se presentaron 146, 70%, unas poquitas personas fallaron alguna en el examen práctico, pero prácticamente todas y aprobaron la fase de oposición 17 personas. Quizá el examen nos costó, vamos, que el examen práctico yo creo que a lo mejor era duro, pero bueno, tuvimos 17 personas para cinco plazas y se pasó a la fase de concurso. La fase de concurso igual también es siempre sujetos al convenio colectivo experiencia profesional, titulación y cursos de formación, formación y ya pues quedaron las cinco personas que fueron seleccionadas. En nuestro caso fueron cuatro mujeres, un hombre, la edad estaba entre 29, 42 años y bueno, pues esa ha sido nuestra experiencia, ha sido un debut. Este año próximo hay una previsión de 12 plazas también en personal de servicios están segregadas de la convocatoria que se ha hecho ahora. Esperamos llevarla a cabo, sabemos que ha suscitado mucho interés, muchas esperanzas en muchas familias y en muchas personas y desde función pública pues se tiene mucho interés porque además a nivel personal para todo el tribunal el tribunal ha sido algo, un factor muy importante el que fuera multidisciplinar el que la disposición de tiempo, las ganas, el interés y a mí me gustaría decir que nos ha reportado a todos mucho desde desde el aspecto técnico del acceso al empleo público que a veces es tedioso esto ha sido esto ha tenido un retorno un retorno muy importante para nosotros y además aparte de lo que supone el acceso la facilidad a las personas las cosas yo creo que también yo lo veo desde un punto de vista porque pienso que como sociedad no nos podemos permitir el desperdiciar talento y entonces desde ese punto de vista estamos muy satisfechos y esta es nuestra experiencia rápidamente damos paso a la cuarta experiencia nos llega en este caso desde la comunidad autónoma de Andalucía con una trayectoria ya de 10 años en la inserción al acceso a la función pública de personas con discapacidad intelectual nos acompaña la señora Pilar Vázquez Valiente consejera técnica en la dirección general de recursos humanos y función pública que nos mostrará todo este recorrido en la comunidad de Andalucía y también el papel y la colaboración de plena inclusión en todo este proceso le cedo la palabra sí muchas gracias bueno ante todo querría agradecer a plena inclusión el que haya invitado a la comunidad autónoma de Andalucía a participar en estas jornadas tan importantes como en la incorporación a la función pública de personas con discapacidad intelectual y por supuesto al mismo tiempo hacerlo extensivo a Ana y a Rosa que han venido a contarnos su experiencia y a la madre de Rosa me gustaría hacerle una felicitación muy especial en cuanto a la colaboración que hemos tenido con plena inclusión a lo largo de este tiempo de este recorrido ha sido muy intensa y en todo tipo de aspectos desde el punto de vista de las ofertas de empleo público tanto en relación con las vacantes si eran mejor para colectivos laborales o colectivos funcionarios en cuanto a la preparación de los temarios también se han tenido en cuenta desde el Instituto Andaluz de Administración Pública como desde la Dirección General de la Función Pública en cuanto a la adjudicación de destino también si el destino el puesto es adecuado a las funciones que tienen que desarrollar y pueden desarrollarla para su adaptación cosa que en todo momento se ha podido hacer no solamente en el aspecto de la adjudicación del puesto tras la oferta de empleo público sino también en materia de provisión e incluso promoción interna yo en lo que se me había encomendado pues hemos hecho un pequeño recorrido durante estos 10 últimos años que evidentemente pues me quedaré con muchísimas cosas en el tiempo porque además vamos ya con muchísima prisa ¿no? por eso de antemano os quito disculpas como todos sabéis es una cosa conocida por todos la atención a las personas con discapacidad es una obligación que tenemos todas las administraciones públicas y todos los poderes públicos es un objetivo también básico en la comunidad autónoma de Andalucía que parte de la constitución y también está recogido en nuestro estatuto de autonomía y por lo tanto es una competencia de las administraciones la promoción de todas aquellas acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso del empleo público tanto fijo como temporal y temporal tan importante como estos últimos años que el empleo temporal ha crecido tanto porque la oferta de empleo público como todos sabéis ha sido muy reducida inicialmente todos sabemos que el estatuto básico del empleado público hacía una reserva del 5% en la ley 7 2007 que posteriormente con la ley 26 2011 de adaptación normativa de la convención internacional sobre los derechos de personas con discapacidad se incrementó en un 7% del cual el 2% de esas plazas ofertadas hay que reservarlas o han de ser cubiertas por personas que acrediten una discapacidad intelectual en Andalucía con anterioridad el decreto 93 2006 ya establecía una reserva para personas con discapacidad intelectual por retraso mental levo moderado este último para el que se prevé una participación en las correspondientes pruebas selectivas con una reserva de 1% exclusivamente para ellas y además con bases diferenciadas al amparo de en este contexto y al amparo de esta regulación que nosotros teníamos el decreto este 93 2006 pues empezaron a hacerse las ofertas de empleo público que tenían esta reserva a la que yo me voy a centrar para personas de discapacidad intelectual sin retrotraernos en exceso en el año 2007 y 2009 se preveía ya la reserva del 1% como ya he dicho y se incorporaron de la oferta de 2007 se incorporaron como personal laboral fijo 52 trabajadores todos ellos correspondientes a diversas categorías personal de servicio doméstico limpiador peón ordenanza pero en definitiva 52 trabajadores en el año 2007 y 2009 perdón en la oferta de empleo público 2015 como ya se aplicaba la ley 26 2011 la reserva para discapacitados era un 7% y un 2% era para personas que le acreditase la discapacidad intelectual aquí ya no fue para personal laboral fijo fue para personal funcionario y se incorporaron al cuerpo de auxiliario administrativo 11 plazas correspondiente al procedimiento de acceso libre en el año 2016 y en el 2015 se estableció idéntico criterio de porcentaje es decir este 7% 2% para personas con discapacidad intelectual la reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual se efectuó para los procesos relativos a personal laboral contemplándose un total de 31 plazas con la siguiente distribución 15 plazas para las categorías de personal de limpieza y alojamiento y 16 para la categoría de personal de servicios generales dichas plazas han realizado sus correspondientes convocatorias en este caso por la dirección general de recursos humanos que llega los procedimientos hace las convocatorias de laborales y la anterior de funcionarios por la secretaría general para la administración pública actualmente estos procesos todavía se están desarrollando la comunidad autónoma hay de Andalucía hay una ley importante que es la ley 4 2017 de 25 de septiembre muy reciente de los derechos y la atención a las personas con discapacidad que ha incrementado el cupo de reserva al 10% de este 10% de reserva para personas con discapacidad intelectual el 2% que era reservado para personas con discapacidad intelectual y el 1% para personas con enfermedad mental que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33% en esta ocasión de la oferta de empleo público ordinaria porque también tenemos una extraordinaria en la ordinaria del 2017 se ha hecho también una reserva nuevamente para personal funcionario y en este caso el cuerpo de auxiliares administrativos para el que se han contemplado 41 plazas estas mismas reservas con este mismo porcentaje en este caso ya del 3% se ha hecho para los procesos de estabilización temporal de empleo y para los procesos de consolidación son unos procesos que están previstos de estabilización en la ley de presupuestos generales del Estado la ley 3-2017 y el proceso de consolidación en el estatuto básico la disposición transitoria cuarta que son para empleo para personas que están trabajando en la administración bien con carácter temporal o bien como funcionario ya interino sobre el personal laboral temporal y sobre el personal interino es muy importante también la constitución de lo que se ha hecho de las bolsas de trabajo de empleo temporal porque no se ha superado el proceso selectivo ¿no? entonces en relación con con estas bolsas pese a que el estatuto básico del empleado público no instituye una regla de reserva de plaza cuando la selección es para incorporar personal temporal interino nosotros si la tenemos reservada es decir en las bolsas de empleo temporal también hay una reserva de plaza actualmente las que derivan de los procesos anteriores que la misma reserva el 2% a partir de los que deriven de la oferta de empleo del 2017 pues serán del 3% para las personas que no han superado las pruebas selectivas y puedan acceder como interino o como personal laboral temporal además de estas medidas tanto en la oferta desde el punto de vista de la selección desde el punto de vista del trabajo temporal yo me voy a permitir pero voy a beber un poco de ajo así porque tengo una sed gracias gracias te lo agradezco una barbaridad desde el punto de vista ya hemos visto el punto de vista del acceso la evolución fundamentalmente en el porcentaje que también se aplica en las bolsas de empleo temporales también se aplican otra serie de medidas también por ejemplo en la adjudicación de puestos es decir que pueda solicitar el municipio y la provincia en la que desea trabajar identificar las adaptaciones y los apoyos que precisan en el ámbito del personal laboral actualmente la Junta de Andalucía se está trabajando en un reglamento que amplíe en la actualidad en la actualidad el porcentaje que tenemos este porcentaje en las bolsas temporales de laborales es inferior al al de al del personal funcionario y se está se quiere regular su ampliación y para ello se está trabajando en un reglamento yo al margen y de manera muy resumida de los mecanismos de inserción ya apuntados relativo al empleo fijo y al empleo laboral y los porcentajes que se han ido utilizando también en las bolsas de empleo temporal los procesos selectivos y en esto mis compañeros han intervenido y lo han contado con una de esas actividades y de muchas de las cuestiones que ya han dicho nosotros también las realizamos cuentan todos los procesos selectivos cuentan con medidas específicas positivas que pretenden facilitar a las personas con discapacidad su participación en dichos procedimientos en condiciones que puedan ser reales con el resto de los aspirantes para ello voy a resaltar algunas como novedad de la comunidad autónoma voy a resaltar que las pruebas selectivas la posibilidad de participación en las pruebas selectivas con reservas exclusivas y bases diferenciadas yo no sé exactamente si ya se ha apuntado sobre este aspecto que se han realizado los temarios bases diferenciadas en esto ha habido una participación muy intensa siempre con plena inclusión para saber un poco la adaptación de los temarios y los que necesitan también la previsión de que las convocatorias puedan contemplar la exención de algún tipo de prueba selectiva o incluso la modulación de las mismas en atención fundamentalmente a las funciones que van a desarrollar y por otro lado también quiero destacar que si no supera los ejercicios y no han obtenido plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general no el que tienen reservado está previsto así mismo su inclusión en el mismo por orden de puntuación en el sistema digamos de acceso general ¿vale? Quiero resaltar porque es muy importante porque esto es en cualquier momento de su vida profesional la necesidad de las adaptaciones que resulten necesarias ¿no? y que puede ser solicitadas en cualquier momento tanto por el personal laboral fijo como temporal como funcionario como interino ¿eh? Y para concluir porque no quiero extenderme mucho yo solamente querría hacer hincapié en la importancia de la de esta última ley que se ha aprobado a la comunidad autónoma la ley 4 2017 de derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía que sin duda representa desde nuestro punto de vista un avance más en materia de integración del que nos sentimos muy orgullosos entre otras cuestiones porque se amplía considerablemente el ámbito y la reserva ¿no? También queremos hacer hincapié en que esta misma ley recoge la parte positiva a fin de avanzar en esta igualdad de oportunidades de acción positiva y de defensa de las personas con discapacidad que además deberán de atender situaciones de especial vulnerabilidad así como las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad en definitiva nosotros entendemos y queremos que se tome cada vez mayor conciencia de que para las personas con diversidad funcional encontrar un empleo es mucho más que poder contar con un sueldo a final de mes es garantía de inclusión muchas gracias muchas gracias a todos los representantes de los gobiernos autonómicos no tenemos tiempo para un pequeño turno de preguntas que darán también para el momento posterior de la copa de vino y damos paso a la siguiente mesa muchas gracias con un tiempo muy muy limitado así que voy a pasar a una presentación muy rápida de Javier Muñoz Bravo Javier es el investigador principal que ha estado detrás del desarrollo de esa guía de buenas prácticas que Plena Inclusión va a publicar próximamente de manera integral tenéis un adelanto en el resumen ejecutivo de la carpeta y este informe completo estará publicado en la web de Plena Inclusión próximamente entonces no nos vamos a detener en recoger las claves que se han ido repitiendo a lo largo de la jornada pero ese material queda ahí para que lo podamos compartir y estar accesible de manera inmediata Javier es psicólogo especialista en psicología clínica tiene formación específica en economía de la salud y gestión sanitaria y además está vinculado profesionalmente con el Instituto de Salud Carlos III y con la Universidad Autónoma de Madrid a título personal es hermano de una persona con TEA Javier cuando quieras bueno entiendo que aplaudís a Valeria y no a mí a mí es mejor que me aplaudéis al final si os quedan ganas tenía una presentación en PowerPoint pero visto que vamos muy mal de tiempo yo tiendo a hablar mucho pues me la he saltado y he tomado unas notas aquí por escrito y ahora corro el riesgo de que me pase como al presidente Rajoy que no entienda mi propia letra pero que intentaré intentaré salir del caso como pueda lo que voy a hacer es contaros muy básicamente en qué consiste la guía cómo la hemos hecho y qué contenido vais a encontrar en ella cuando esté publicada creo que será en septiembre Silvia y un poco va a ser esa mi intervención voy a ser breve así que no os preocupéis quiero antes de nada empezar por lo que debiera ser el final que es agradecer a la gente que ha trabajado en la guía conmigo tanto a María San Román como a David Sánchez que están por aquí como a todas las personas que han participado en la guía personas con discapacidad intelectual familiares y profesionales muchos de ellos también hoy aquí cosa de la que me alegro mucho y desde luego a Silvia Muñoz y a Plena Inclusión por donos la oportunidad de hacer este trabajo bueno la guía que vais a poder ver cuando esté publicada pues tiene como objetivo fundamental promover estrategias que contribuyan a que las personas con discapacidad intelectual a otro desarrollo accedan al empleo público vale no os voy a decir nada porque lleváis toda la mañana hablando de esto así que no creo que os descubra nada nuevo y tiene como otros objetivos fundamentales aportar recomendaciones basadas en buenas experiencias acerca de el acceso el apoyo al mantenimiento al empleo y a la promoción interna dentro de la función pública lo que hemos hecho fundamentalmente es hacer una especie de screening de cómo está la situación ahora tanto sobre el acceso como sobre el mantenimiento como sobre la promoción interna buscando cuáles son las dificultades con las que ahora nos encontramos y haciendo recomendaciones de cómo podríamos mejorar la situación ¿qué estructura va a tener la guía? bueno va a tener una primera parte un poco más técnica que tiene que ver con el marco legal en el que nos movemos ahora en lo que tiene que ver con el acceso a la función pública recogiendo datos fundamentales pues desde la constitución española la convención de derechos de personas con discapacidad o otro tipo de legislaciones estatales y de las comunidades autónomas a las que se ha hecho referencia aquí y que nos ponen un poco en el marco actual que tenemos de acceso al empleo público para las personas con discapacidad a partir de ahí presentamos una serie de resultados que hemos recogido de los datos que hemos recogido por tres vías distintas la primera pues un análisis documental que como sabéis hace siempre este tipo de trabajo revisando toda la documentación publicaciones similares o que tienen que ver con el tema la segunda parte que hemos hemos hecho ha sido entrevistas entrevistar a personas tanto a personas con discapacidad que han participado en procesos de acceso al empleo público personas que han tenido éxito en el acceso al empleo público y personas que han fracasado bueno fracasado que han intentado acceder y no han podido acceder al empleo pero que se han visto inmersas en los procesos de acceso entrevistamos también a personas de estas a familiares de estas personas del mismo modo personas que accedieron y personas que no han accedido a un empleo público hemos entrevistado a profesionales expertos en el apoyo directo en los procesos de selección muchos de ellos de plena inclusión algunos de otras entidades ajenas a plena inclusión y también hemos entrevistado a profesionales de la administración pública inmersos en el diseño de convocatorias para personas con discapacidad intelectual algunos de ellos han participado en la mesa anterior y como veis son personas que tienen un conocimiento importante de lo que estamos hablando además revisamos los datos de una encuesta que realizó plena inclusión entre sus propias federaciones y que en la que se solicitó la información exhaustiva sobre las convocatorias autonómicas y locales de empleo público ¿de acuerdo? entonces utilizando todas esas fuentes de información recogimos los resultados de manera resumida los participantes han sido 15 federaciones de plena inclusión y luego hicimos 28 entrevistas 7 a personas con discapacidad intelectual 6 a familiares 7 a profesionales de plena inclusión y 8 a representantes de la administración tanto administraciones de comunidades autónomas como administración general del estado resumen de los resultados y aquí viene lo difícil para mí porque esto lo he escrito más rápido y ya entre que no veo y que escribo como si fuera registrador de la propiedad sin serlo pues no me entero pero bueno en 13 comunidades autónomas se han puesto en marcha procesos de selección para adaptados a personas con discapacidad intelectual del estudio que hizo la propia plena inclusión 13 de nuestras 17 comunidades autónomas han puesto en marcha este tipo de procedimientos ¿qué es lo que vimos? que el procedimiento de convocatoria específica no está totalmente instaurado pese a que la legislación lo permite desde 2004 y nos encontramos con convocatorias muy dispares y como conclusión a este respecto hay que decir que no se aprovechan todas las posibilidades de discriminación positiva que proporciona la propia ley quiero decir que pese a haber mecanismos legales que facilitarían aún más el acceso a las personas con discapacidad intelectual al empleo público resulta que muchas de nuestras administraciones no están aprovechando al máximo las posibilidades legales que tienen las convocatorias más adecuadas y más exitosas son las que se han desarrollado en colaboración entre las entidades y las federaciones de plena inclusión y las administraciones públicas si queremos que las convocatorias funcionen tiene que haber una implicación desde luego del propio sector de la discapacidad intelectual a partir de aquí como os decía detallamos un poco las principales dificultades que hemos detectado en el acceso al empleo y al mantenimiento y la promoción interna os voy a dar algunos ejemplos no voy a ir al detalle de todos pero solo algunos ejemplos en lo que se refiere al acceso desde luego algo que se ha comentado también hace un momento y es que el número de convocatorias son insuficientes frente al número creciente de demandantes esto no solo es específico para personas con discapacidad sino probablemente para todas las personas que quieran acceder al empleo público pero en concreto en nuestro sector sí que vemos que eso está pasando y otra dificultad por ejemplo para el acceso es que hay un grave desconocimiento o un importante desconocimiento de la administración pública y sobre todo de muchos tribunales de las oposiciones acerca de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual lo cual supone una dificultad importante a la hora de su acceso algunos ejemplos de dificultades que tienen que ver con el mantenimiento del puesto pues desde luego la falta de un apoyo estructurado a las personas con discapacidad intelectual que acceden a un empleo público hemos visto afortunadamente ejemplos de buena práctica pero también podríamos poner ejemplos de malas prácticas a este respecto y una inflexibilidad de la administración y de los responsables funcionales que dificulta la adaptación de las personas con discapacidad intelectual a los puestos a veces la rigidez administrativa algunos ejemplos se han puesto antes de dificultades que se han solucionado como el hecho de que te asignan una plaza a muchos kilómetros de distancia de tu residencia y es prácticamente imposible hacer que esa plaza cambio de sitio pese a que tú tengas enormes dificultades para trasladarte a tu puesto de trabajo por ejemplo y algunas dificultades en lo que tiene que ver con la promoción interna pues es el propio desconocimiento que muchas personas con discapacidad intelectual que han accedido a la plaza tienen de la exigencia de procesos de promoción interna y el hecho de que las barreras que se habían encontrado para el acceso a la plaza en sí misma se las vuelven a encontrar a veces en la misma forma a la hora de intentar promoción internamente o simplemente el hecho de haberse encontrado barreras anteriormente les desanima a intentar la promoción interna de hecho yo hablé con una persona una de las personas con las que entrevisté me dijo sí le pregunté ¿conoces los mecanismos de promoción interna y te gustaría promocionar dentro de la administración? y me dijo sí, sí sé que he podido promocionar pero se me han quitado las ganas de volver a intentar meterme en un proceso de este tipo después hacemos una serie de recomendaciones para facilitar el acceso al mantenimiento y la promoción interna y hacemos un listado que tiene más de cerca de más de 40 recomendaciones que podrían ponerse en marcha para mejorar la situación de las personas con discapacidad intelectual en su relación con el acceso al empleo público no voy a enumerarlas algunas de ellas las tenéis en el informe ejecutivo solo como ejemplos y no voy a reiterarlas para no aburriros pero digamos que son casi 40 recomendaciones de mejora para facilitar el acceso y por último la guía incluye 16 ejemplos de buenas experiencias relativos tanto al acceso como al mantenimiento como a la promoción interna de personas con discapacidad intelectual algunos de ellos se han presentado aquí y otros que no se han presentado aquí pero son ejemplos de buenas experiencias que no nos atrevemos a llamar buenas prácticas porque digamos que las buenas prácticas requieren una rigurosidad que en algunos de estos casos no ha sido suficiente como para calificarlas así pero sí por lo menos buenas experiencias y buenas iniciativas en conclusión y esto se alegra oír en conclusión a las horas que estamos ya en conclusión pese a las dificultades hay oportunidades y buenas experiencias que deben aprovecharse para facilitar el acceso y el mantenimiento del empleo público para las personas con discapacidad intelectual otra conclusión es que tenemos una legislación adecuada siempre es mejorable en cuanto en materia de empleo público y discapacidad intelectual hay muchas oportunidades la propia legislación nos da oportunidades para verdaderamente poner en marcha procesos de este tipo hay un margen importante de negociación con las administraciones para asegurar un acceso justo de las personas con discapacidad intelectual al empleo público es decir la administración como os decía antes una dificultad es que la administración a veces no conoce cuál es la situación pero cuando eres capaz de trasladarles las necesidades y la realidad existente la propia administración tiene margen de mejora y me atrevería a decir que en muchos casos muy buena voluntad para que estos procesos se lleven a cabo penúltima conclusión es que debemos ser todos proactivos y ambiciosos en este ámbito y debemos tratar de incluir a todos en estos procesos también a las personas con más necesidades de apoyo ¿de acuerdo? sí que nos decían las propias entidades y la propia administración que es necesario que las entidades las federaciones las propias personas aunque para yo no creo que esto sea un trabajo individual sino un trabajo colectivo deben ser más proactivos y deben tratar de influir más en la administración para que los procesos se lleven a cabo de la manera más adecuada posible no podemos esperar a que la administración cambie porque en muchos casos no sabe cómo ni hacia dónde tiene que cambiar es cierto que no todos los niveles de la administración son iguales y que yo creo que hay más dificultades también por lo que hemos visto en administraciones locales que en administraciones autonómicas por ejemplo o la administración general del estado y por lo tanto dependiendo de la administración habrá que influir en un punto o en otro y por último pues yo creo que hay que facilitar el apoyo a quienes más lo necesitan porque veis aquí bueno tengo la idea en la cabeza que es mucho mejor que la diga que leerla la idea es que si apoyamos a los que más lo necesitan al final estamos apoyando a todo el mundo ¿de acuerdo? y porque por lo tanto no es un trabajo perdido ni mucho menos ni solo estamos trabajando para las personas con discapacidad intelectual cuando estamos apoyando su acceso al empleo público sino que estamos trabajando para que el acceso de todos sea mejor así que yo creo que es un trabajo importante y os animo a que seguéis adelante con él muchas gracias bueno pues ya damos por concluida la jornada muchísimas gracias a todas las personas que han participado a los ponentes a los asistentes creo que con esta jornada hemos dado un paso más para que todos podamos avanzar y gracias a plena inclusión en especial a Silvia por el esfuerzo que supone coordinar a tantas comunidades autónomas a tantas organizaciones y personas para que esto sea un éxito tenemos un aperitivo que nos ofrece plena inclusión al fondo de la sala y podremos seguir comentando los aspectos de la jornada muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.